Conoban gomiwa, gorano, sponza, no te kiyote, okurishimasu. No rima eso, manualo, eso no rima, por ende no es cierto, si no rima no es cierto, pues que día es hoy, ya es domingo, estamos grabando en domingo a la vez, hola a ver, y luego como que, pues no se, si lo bueno que Celita es solo, que bueno que el esclavo que tenemos Celita, pues que pasa en tu semana, que paso, que has hecho, que harías agua, que harías agua, uy que no he hecho, Me pasé toda la semana viendo cine mexicano, filme mexicano en celuloide, ah si, porque, porque supuestamente, bueno la semana pasada hablamos un poco del cine mexicano, pero, le continúes, lo que tu viste de alguna forma generó dinero para esas personas, si, si, lo bueno que ya hay un netflix para mexicanos, si, next videos, se llama netflix.com.mx, algo así, pero más en la sección de cine de al rato, Ok, perfecto, entonces, ¿tu semana, Tito Gordito? Pues la verdad, tumbó, me tumbó cosas, pues me puse a hacer el quehacer a fondo en la cocina, que estaba hecho un asco, si, quité el, el microondas y había un chingo de mierda de quien sabe que madre, ah, supongo que algún rato, porque había un rato en la cocina, si, había un ratón, y agarrado que no lo veía, le dio asco y se fue, ahí estaba también el ratón, muerto, Y se lo estaba comiendo a una cocarcha, saqué todo, y estoy lavando, saqué, moví el refri, lave bajo el refri, la leche ácido, todo, 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 todo. Yo aquí tengo mi plato, pero es el mío, el que uso, porque, pues, sé que no le afecta a alguien, que mi plato está aquí, o mis dos vasos, pero agarran, comen, lo dejan ahí, eh, chiquito. Tienes dos vasos, qué pudiente, eh. Ah, lo que me lo conté, el de Macarty, ese se lo presumo. El de Pacho Pantera y ese. El de Pacho Pantera. A mí me gusta más usar un vaso de yogur, es un litro y le caigo un chingo, tanto que usted ve para agua, como para ir por tu esquita de la calle. Y fíjate, yo se llené aquí, y sí la veo los platos que están ahí. Sí, yo se ven, digamos la noche, ya veo platos susos y la mesa con cosas. Quién sabe quién sabe. Quién lo habrá sido. Ay, minta, ahorita va a sacar el cinturonazo. O sea, y sí, lo va a hacer así. Pero es lo que entienden y aprendan. Yo, este, no, no van a aprender. No se queden en esto, creo. No. Yo tuve mucha chamba, este, fue una semana pesada, la neta. Bastante. Y he estado jugando GTA V, me sigue gustando, Trevor es un hijo de su puta madre. No, ¿cómo se llama? El loco. Es Trevor. Sí, es Trevor, ¿verdad? Es un loco, güey. Pero es muy, no, no, no es bipolar porque, o sea, como que luego cuando quieres hacer algo bueno, ves que luego te puedes encontrar un vato y te digo que puedes disparar y le dices, ah, ya hice mi buena acción del día en ese día. Pero suena muy hipócrita el vato. O cuando las misiones con Maut, que este, la gorda esa que está ahí. Ah, la del cazarreca. Ese rato está así, contento. Ahorita voy, ahorita voy. Esas misiones me gustan. Es muy buen juego GTA V. Es rata, sí. Sí. Y compramos a Division, no hemos podido jugar porque ahora por culpa de que estuvo barato, las colas para entrar al juego están, los servidores se atascaron. Sigue barato, ya aprovechen. Sí. 60 baros, güey, y se ve muy bien. Pero la neta, es un, la neta, o sea, es una mamada de Millenials, es, tienes que bajar Uplay. Ajá. O la intenta bajar Uplay, y tú intentas comprar esa Uplay. Ajá. No te deja, de alguna forma no te deja. Dice que tienes para Paypal, no tienes para Paypal. No. Me puse mi tarjeta y el banco me notificó que era como una transacción fraudulenta. Y que a la perga. Y al final decía, si se está haciendo las transacciones, en un momento, en un rato. A ver si pega, ¿no? Aparecerá en su biblioteca. Nunca apareció. Es que es boba compra. Entonces dije, verga, ¿qué pido? Esa boba compra es brasileña, ¿no? No sé dónde sea, pero no funciona. Entonces me fui a Epic Games, y en Epic Games sí estaba para comprar. Pero, pues, compras en Epic Games, y se va a ser tan estúpido que tenga que sincronizarse con tu cuenta de Uplay. Ah, soy un pedote eso, ¿eh? Sí, es un pedo. No tanto. Bueno. O sea, si no recuerdo sus contraseñas. Estamos hablando de que son más de 10 clics para algo que pudo haber sido 5. En Steam, ¿cuánto se hace? Buscas tu juego, ves la lista, un clic. Comprar, dos clics. Aceptar términos y condiciones, tres clics. Ver a Paypal, seleccionar tarjeta, cuatro clics. Finalizar, confirmar, cinco clics. Y ya tienes un pinche juego. Ajá. Aquí en Epic Games, trataste de bajar de Uplay, un clic en bajar. Estaba hablando de puras mamás, pero... Dos clics en ejecutar. Tres clics en aceptar los signos y condiciones de Uplay. Luego, cuatro clics en poner tu contraseña, tu usuario. Cinco clics. Tepe. Quieres comprar el juego. No, te... Y luego para, este, sincronizar tu cuenta de Epic con U, tienes que darle permiso a de Uplay. Entonces, tienes que abrir tu correo, pinche correo ese, el de pitoloco arreba hotmail dos mil veintiocho. Oye, no, es mi correo. Este, es de mil novecientos noventa y ocho, ¿no? Y tienes que, este, entrar, seguir el link, luego en la aplicación de Uplay se queda cargando. Ah, ya abrió y ya, te la bloqueo. Quince minutos y facilito. La neta sí, pero quieren ser la Master Race, ¿no? Pues sí, ni modo. Tiene un precio. Mi personaje lo hice con un afro. Está chido. Pero, no sé a quién se le ocurrió que por default, que con control brincas y que con espacio te agachas. No sé en qué puta vida haya pasado eso. Yo enseguida dije, ¿eh? ¿eh? ¿por qué me estoy agachando con espacio? No mames. Cambió parámetros. Ya, lo invertía. Chíguese, madre, obvio, como si nada. Pues yo jugué con control. ¿Ya? Sí, yo jugué con control. Pues tienes la opción, si no, no estaría la opción. Sí, si quieres, igual en... Ya, ya últimamente ya todos los juegos ya tienen su versión, ¿no? Puedes jugar con un tapete de la Pumping Up si quieres. Para correr de verdad. Qué coracufas. Y, pues, a ver... Este va a ser un especial de películas. ¿Pero qué te gustó? Pate, ¿pero qué te gustó The Division? ¿Cuánto jugaron The Division? ¿Sí está bueno The Division? The Division, pues es un shooter más, güey. Es como un Borderlands, pero... No, ojalá fuera Borderlands o así. ¿Te gusta más Borderlands? No. Mira, jugué a... ¿No te gusta Borderlands? No, no me gusta nada. ¿Jugué hasta que llegas este...? ¿Ah, chica? No sabía que no te gustaba. El 2 no me gusta para nada. Está muy... Bueno, a lo mejor es el personaje que escogí, pero no me gustó. A mí me gustan... Yo creo que sí peco, sí soy fiel a la saga, me gusta. He jugado los 3, pero ya salió el 3, ¿no? Por así decirlo, porque el otro era el Teprecuel. Ajá. Ya jugué... El 1 me lo acabé con todas sus pensiones. El... Me quedé... Creo que un poquito más de Teprecuel. El 2 lo quise jugar, pero... Así que no tuve gente con quien. Y ya termino el Teprecuel y ya me pongo a jugar el 2. Ajá. Entonces, yo... Mira, pero jugadas donde llegas a la pinche... Casa Blanca o la... Ajá, sí, sí. En el The Division, yo también... No, yo sí hice una misión. Y es un RPG shooter, algo parecido, ¿no? Ajá. En nivel y demás. Te encuentras cositas y tienes habilidades también que son casi como... Y la verdad, no sé si son como que tantas acciones... Eso me gustó. Que es muy sencillo las acciones que hay que hacer. Disparar. Te cubres, disparas y va, sigue. Y los escenarios son muy bonitos. Sí, se ven muy bien, ¿eh? El motor gráfico del personaje como que están muy raras las caras todas. Tienen caras chistas. Es como para no caer en el cliché. De hacerlos todos guapos, yo creo. Ajá. Yo al mío le puse una cicatriz y un chingo de afro y feo como la chingada. Ya le dicen a yo. Bueno, no te dicen mujer y hombre. Nada más te dicen tipo de cuerpo. Ajá. Yo me ofendí porque yo sí me considero hombre. Yo puse tipo de cuerpo. Yo no pude ser helicóptero de combate. Así que eso me molestó. Ajá. A lo que me lleva que quiero retomar la sección que tenía antes de el tuit de la semana. Y el tuit de la semana se lo ganó. No, no tenía. Hace tiempo que no lo mencioné. Ya se hubo. En episodios muy viejitos tenían la sección del tuit de la semana. No es como que yo entrara en la tercera temporada, o sea. Si no se acuerdan, pues así no tuvo alcance. Pero el tuit de la semana se lo llevó el señor Chango con ¿Por qué una torta cubana cuesta más que The Division 2? Ese fue el tuit de la semana. Y tiene toda la razón. Porque está más sabrosa la torta cubana que The Division 2. Aunque pues tiene más cosas la torta cubana. Sí. Es un choricito, se queda y el otro nada más es un RPG. Y así están jugando. Ah, pero ¿cuánto pesa? ¿68 GB creo? Sí, 48, ¿no? Y ya cuando quieres jugar. ¿58 llegas y luego una actualización de 15? Ay, hijos de su puta madre. Sí, qué estúpidos. Neta, o sea, todo. Eso me emputa, güey. Desde bajar el pinche Uplay. Bajar esa madre, no agarra. Luego Epic Games. Fueron literal dos días, güey. Sí, y luego que se baja. Por eso hoy está saturado. Porque apenas hoy pudieron bajarlo. Yo creo. Sí. Pero pues se acoturó. Y mira, 60 baros, ya. La neta. Yo lo había comprado en Xbox porque apenas había salido primero en Xbox. La oferta, creo. Ajá. Y luego ya pedí un reembolso que empezó a salir todas las ofertas en todos lados. Ah, ¿puediste? Sí, me lo dieron. ¿En tu banco o Xbox? No, en Xbox. Pobre. Y que le dijiste, oye, ¿saben qué? Siempre ya no. Voy a comprarlo por Epic Games. ¿Te da opciones de la razón de por qué? Le dijiste, no, sin cebolla, ¿eh? Creo que puse porque equivoqué la, compré la versión equivocada. Ya. Ya. Y luego detectaron que la compraste en YouPay. No, claro, pero, pues, joder, su puta. Pero costó más caro en YouPay porque eran dólares, ahí eran tres puntos y feria y se convirtió como en sesenta pesos. ¿En sí? ¿En esos sesenta baros? No, me roban un centavo, dos centavos, dos centavos. La Netflix, sí. Pinches rateros. La net, la corrupción. Rateros. Como el chavo. Sí, entendí. Es el PCD es triste. ¿Y qué hay? ¿Qué hay hoy? ¿Qué ha pasado? Pues en la semana, ¿qué pasó? No sé si fue esa semana. Creo que sí, fue Avelina Lesper. ¿Sabes quién es Avelina Lesper? No. ¿No? ¿Tú sí? Sí, obviamente. ¿Quién es? Cuéntanos. Es una crítica de arte. No sé qué haya estudiado la señora. Pero, le ataca mucho al arte contemporáneo o al arte... Moderno. Moderno. En la neta, sí, simpatizo con sus ideas. O como lo llaman ellos, Jamparte. Ajá, ese lo vi de otro vato que usa barbita. Ajá, no me acuerdo cómo se llama, pero ese sí tengo... Tengo filtrado esos videos para que no me parezca. Jamparte. Ese vato, intenté ver todos esos videos y no sé, no sé, tú también te hiciste mi idea, pero no sé por qué, como que no me agradó. Ay, tampoco. Pero vi esa que salió saliendo con Avelina Lesper y me gustó su definición. No definición, como que sugirió esa palabra de Jamparte. Ajá. No recuerdo cuál fue su justificación, pero es como todo este arte que no necesitas como talento para hacer arte. Y le expliqué bien porque dice, pues que, pues hay arte que se puede hacer con... Si eres talentoso, pues si sabes pintar y demás, pues sí, tienes su mérito. Y el Jamparte que es arte que cualquiera puede hacer. No necesitas talento, necesitas material y lo haces y esa es tu obra. Por lo que otro ron de lo que pasa a Avelina Lesper es este... Que fue en Casa Maco o... Ah, Casa Maco, ¿no? Zona Maco. Zona Maco. Zona Maco. Es un museo, no sé si se hay que poner ese tipo de obra siempre. A ver si en el... Pero por lo que vi... El mame hecho un sitio, güey. Pero lo que vi en sus videos, ajá, era de que siempre ponen como ese tipo de arte, esas exposiciones. Bueno, lo de Yuyo y Kusama, ¿no? ¿Qué fue? No sé si fue por ahí. Sí, estuvo su... Bueno, no fue ella, obviamente. Fue una exposición. ¿Pero en Zona Maco? En Zona Maco. Ah, bueno. Y luego agarraron que era que alguien se vistió de... De viejita en silla de ruedas de... Y hizo pensar que era... Ah, pues hablamos como cuatro años. Y le empezó a pegar, este... Puntitos a todos. Y entonces... ¡Ay, mira! ¿Por qué te viene a Kusama? Ya. Mamá, ahí. Bueno, fue un performance cotorro, también eso. Bien podría ser una exposición. Sí, fue un performance cotorro. Y tú fuiste a Yuyo y Kusama muy feliz. Eso era arte contemporáneo o hand party. Hand party. ¿Tú usas la definición de hand party? No, no me gusta. ¿Te gusta el arte moderno o el clásico? Pero si entiendes de lo que va. Sí, se entiende de lo que va, pero no sé, o sea... ¿O tú qué palabras sugerirías? Para ese tipo de arte. Ya hay una definición que se llama arte moderno. Pero es como que le da seriedad a algo que es como medio ridículo. Pues tú no ves ridículo, pero hay otra gente que sí paga dinero por ello. Tal vez para... Tal vez para lavar dinero o lo que quieras. Pero pues... ¿Alguien paga? ¿Alguien lo considere arte? Había leído... Bueno, no. Vi un video hace de... Creo que hay de Comedy... Comedy Central. De un vato que dice Adam Spline Everton o algo así. Que es de un vato que te... Vi uno del de la raza de los perros que siempre lo comparto. Adam Ruins Everton. Adam Ruins... Exacto. No me acuerdo si era Adam o era otro nombre. No me acuerdo. Vamos a ponerle Adam o Pepe. Pepe. Entonces este Pepe... Hablan como mire ninja. Hablaba sobre este... Paco Flaco. Paco Flaco. Hablaba de que muchas compañías de arte agarran cualquier cosa y si la... Le dan un precio. Ellos le dan un precio. Y puede o no tener valor pero... Ellos simplemente se lo van a dar. La obra no merece ese precio. Simplemente se lo dieron porque esa compañía necesita varo. Lo ponen y dicen esto vale tantos miles. Y la gente burgués va y lo dice. Ay, lo quiero esta. Porque mira. Para mí es arte. Mira lo que vale. Hacer algo así y que yo pague por eso. Pero es arte o es un producto. Totalmente artístico. Que paguen tanto dinero por eso. ¿Cómo diferencias entre un producto y un arte? Ah, eso es un tema de discusión infinito y extensivo que nadie ha podido llegar a una conclusión. ¿Tú pagarías por una obra así? Y esta persona tiene que durar poco porque yo me quiero ir a hacer la meme. No, señor. Ahí el tibos todo el tiempo y no. ¿Qué hiciste? Así que cada quien tiene como que su propia definición de arte. Bueno, a lo que va, a bien el expert estaba explicando esta obra. Porque hay un chingo de videos donde la señora en ese día la grabaron para hacer como un recorrido explicando o burlándose de las obras que estaban presentándose. ¿Qué mamada qué? Entonces, supuestamente, ella dice que estaba con un vasito de coca, no sé. Una lata de refresco. Una lata de refresco. Y le iba a poner como encima de la obra como para explicar la circunstancia de que ella si pone eso, también es arte. O sea, como que interviniendo la obra. Y que nadie se iba a dar cuenta de que no era parte de la obra y nadie lo iba a entender. Y casualmente, no sé si lo puso al momento o no, pero con sus palabras dice que la obra sintió su desprecio y se rompió. Es que eso dice el video. No. Dice que la obra sintió como si le hubiera escuchado que todo se que dijo y se rompió. Y tú, no mames, qué chingue, qué bueno el pretexto, pero ya me lavo las manos. Pero pues se rompió la obra y no hay ningún video donde se vea cuando se rompe la obra. Y me hizo un video en YouTube donde antes que pasara eso, sale una señal entrevistando a Levinal Esper. Y el primer comentario es... Yo vine aquí a ver el video cuando se rompe. ¿Estaba así o no? Si no vale verga. Y pues no está el video ahí. No se ve cuando se rompe. Entonces, hechizas que se rompió y la detienen y la... como que le interrogan qué pasó. Entonces, está como la gente que está a favor de ella y la gente que está detractora porque pues... ¿Estaba a favor o en contra? Ella explicaba que... Estoy más en contra que a favor de ella. Ella decía que, bueno, que pasó el accidente. Y había otro artista que había pasado un accidente similar, que se había roto su obra. Dijo, y estaban preocupados de lo que iba a pensar el autor. Dijo, no. Que se quede rota. Es parte de la obra. Ahora es un... Alguien intervino en ella y ahora es obra... Es un performante. Entonces, ella como que tratando de zafárselo. Dijo, pues déjenla así porque también pues puede ser parte de la exposición. Dijo, no mames, no. No se puede hacer eso. Entonces, ella decía, bueno, es que vale 20 mil dólares. Yo no tengo ese dinero. Si quieres, yo la puedo rehacer. Simplemente de material y yo lo hago. Y es un pinche espejo ya. Practicando que se tiene que reponer el espejo. Y si quieres un espejo, es un cristal. Pero estaba sostenido por tubos, creo, ¿no? Pero los tubos no creo que se rompieron. Y el espejo eran dos vidrios. Creo que en medio estaban las cosas puestas, ¿no? La verdad, la obra no se veía mal. Pero tampoco era como que muy chida. Es que no se vean tanto. Creo que no es tanto de lo que está visible. Sino el concepto y ya como que le entiendes a la obra. Supuestamente, ¿no? Pero pues, o sea, ese tipo de artes se basa más en el concepto de la idea. Que en sí, en lo físico que está ahí. Y es lo que la vieja pelea. Bueno, doña... Es ese pedo. De cómo algo que puede ser basura, nada más dándole un concepto a esa obra, ya es arte. Entonces, me decimos una mamada. Digo que cada quien está en su derecho de comprar lo que se le pegue en la gana. Pero para mí, neta, si se basa una mamada, que se le pueda dar el valor a algo que en sí no debería tener valor y que alcances el precio. Como en el caso de la vieja esa que meaba unas botellitas. Y no, se bañaba en agua y venía esas pinches botellitas. Ajá. No es... Tal cual no es... Bueno... Es que no es... Bueno, ahí la tipa no está haciendo arte. Es que... Si ella le da esa interpretación, que es una pieza de arte y le está vendiendo. Bien podría ser, está justificando... Ah, sí. Pero no la está haciendo. No. Pero así como es una mamada eso, igual lo otro, nada más porque se le da dando punto de vista que es arte. Artístico. Artístico. No, yo considero lo de la tipa que se bañó, eso yo no lo considero arte, pero lo considero un buen... Este... Marketing, ¿no? La carrera de pendejos. Sí. Igual son esas tipos de... Y yo pienso que son igual... Ese tipo de obras son ese tipo. Cosa que... La carrera de pendejos. Bueno, pero la tipa no está diciendo es que estos jugos curan el cáncer o algo así. Ella nada más está diciendo es agua de calzón. Quién sabe, no lo entendemos en nuestra condición de gente de clase media que... Casi todo nos cuesta trabajo y solo... Solo valoramos lo que nos cuesta trabajo. A lo mejor la gente que lo tiene más fácil... Pero es como tú estás diciendo, yo comparo... Estás diciendo que... No somos quienes o tal vez sí para decir que eso es arte o no. No, no, no tanto de que decir arte o sí o no. Más bien... Para entenderlo. A lo mejor esa gente se inspira viendo esas piezas. Ajá. O les provoca algo y a nosotros no. Ajá. Pero para mí sería como el típico mexicano o cualquiera en el mundo que quiere... Estafar personas o quiere subir de escala social haciéndose cualquier cosa para subir. Así se va a ese tipo de arte y si se replica... Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Pero... Sí. Pero como es... A nadie se le ocurrió poner un plátano pegado con cinta antes. Sí. Pero de todos modos es alguien que aspira a eso o los artistas que están haciendo arte o que están estudiando artes y se van por ese camino. Como que es el camino más fácil, siento yo. Porque si no me hace como dar el concepto a algo, no están como que... Tal vez sí sepan pintar y demás, pero pues de hacer algo que cueste mucho trabajo hacer, hacer este concepto, pues... Yo creo que también cuesta mucho trabajo vender ese tipo de piezas al principio. Porque también se basa mucho del estatus del artista, de las conexiones del artista. O sea, si termina siendo un calamardo más. Ajá. O sea, realmente sí. Yo creo que sí necesita mucho trabajo. Tal vez no artístico, pero sí se necesita mucho trabajo para que una pieza así llegue a esos lugares. Sí, en tallar. Pero es que siento que ya es no tanto el esfuerzo como artista, sino como vendedor. Igual como decían, no creo que artistas decían ya que las obras que luego se presentaban ni siquiera las hacían los artistas. Simplemente pagaban por ellas para que las hicieran y decían nada más poner el nombre y ellas exponían. ¿Y esa mamá de qué? Pues también Da Vinci hacía eso. Tenía como que su escuela de artistas y casi casi nada más como que entre todos hacían la obra y ahí nada más ponían su nombre. Siempre ha sido así. En los talleres de arte siempre ha sido así. Entonces solamente es comparar el nombre. Bueno, no creo que si Da Vinci era otro güey. Ahí sí no sé. Más o menos lo puedo comparar en el ramo que yo me gusta. Ojalá ir en el ramo que yo me gusta. Que son los videojuegos con Star Fox Zero. Que estaba trabajando Nintendo, Miyamoto y Platinum Games. Y nos dieron esta mamada que es Star Fox Zero. Más o menos así lo comparo yo. Solamente por el nombre. A mucha gente le gusta. Está horrible esa mano. ¿Está bien o no? Sí, con ganas. Fíjate que es tu artista clásico favorito, productor. El mío es Rembrandt. El de él es Alma Tadema. Me gusta el que pinta gorditos. Ah, Boteldo. Boteldo, sí, Boteldo. Boteldo, ¿no? Boteldo. También me gusta el de las meninas. ¿Cómo se llama? Ah, el de las meninas. Este, que ese pinche cuadro estaba bien chingón. Por lo que, por el trasfondo que tiene ese cuadro, está bien chingón también. Me gusta la que pinta surrealista. Velázquez. ¿No era Velázquez o Velázquez? Velázquez, o sea, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. ¿Y de arte moderno con alguno que te guste? Espérate, me gusta surrealista la que pinta surrealista. Que hubo unas estatuas aquí en Veracruz. ¿Cómo se llamaba? Ah, no, Remedio Varos. Remedio Varos, ajá. Eso me gusta también. ¿Eran estatuas o no? Sí, eran estatuas. ¿Eran de Remedio Varos? Sí. Eran como que criaturas que salían en sus pinturas. Ah, como el demonio ese que estaba, estaba bien mamalón ese demonio. Híjole, no me gusta. Digo, no sé cómo se llama. Ese artista que puso en el boulevard también. El malecón, o cómo se llama. El de las de... Queda de cabeza. Ajá. No sé si se imaginan esculturas o pinturas había, no sé, pero estaban chidas. Ahí en los comentarios pueden poner cuál es su artista mamalón favorito. Ahí pueden poner, no sé, si Velázquez. Ah, es que... Ajá. Y se pueden poner un artista moderno. Bueno, un artista de arte moderno. De Gas. Que De Gas luego se volvió ciego y se volvió escultor. Es otro pedazo. ¿Y qué hacían? ¿Eh? ¿Se hacían cosas chidas? De Gas me gustaban sus pinturas medio, no sé, como que medio con tinte así de... Este, eh, dibujaba ballet, este, bailarines de ballet con unos tipos de su técnica así como parecía un pincel muy grueso, así, y este, no, no dibujaba los contornos y eran puros pincelazos, no recuerdo cómo se llaman, reprobé artísticas, entonces, este, y luego se quedó tigo ciego y hizo esculturas también como de bailarines y todas negras, estaba chido. Y dejando de lado ese tema de lo que hizo olvidar Esper sin querer, que fue romper la obra. Ah, de verdad. ¿Tú qué opinas de las obras modernas? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta que tengan algún performance como este de Banksy cuando se compró, se autodestruyó? ¿Qué opinas de ese tipo de cosas? ¿Qué es más original? Mira, yo siento que el arte debe causar emociones. O sea, en mi estilo... Pues está causando odio. ¿Está causando odio? Bueno, sí. El arte moderno causa mucho odio siempre. ¿Eh? Causa mucho odio siempre el arte moderno. Bueno, si lo está causando, o si ese es su propósito, no creo, va, lo logra. Pero es que yo, no es como que, con mi cuadro favorito, que es el de la clase de anatomía. Yo lo veo y lo puedo estar viendo horas, lo tengo de wallpaper en donde trabajo y estoy viéndolo siempre y encuentro algo diferente. En el trabajo y aquí. En el trabajo, no. Esa es una obra en culmina hoy también. Este... Este... Pero... Hasta me fue acá porque no te ves, ¿eh? Pero no sé si... Yo... Ah... Tu micrófono no está bien. Ok, ya me ha dado la espalda, güey. Pero... Cuando veo a esta mano, el plátano pegado. Que no sé qué habrá querido entender. Si me dicen, no, es que es una parte. ¿Cómo en la sociedad se aferra al sustento o algo así? No sé, alguna mamada. Va, explícamelo, ¿no? Pero siento que el arte no te tiene... No te lo tienen que explicar. O sea, que tú lo ves y... No, pero tampoco el arte te tiene que gustar. No, tampoco. Igual como no toda la música te tiene que gustar o tal tipo de películas. A mí no me gustan las películas de terror. Hay gente que les mama las películas de terror. Eh... Pero no sé, con este tipo así que dije, no es que es arte moderno, pero yo la verdad lo ve y no lo trago, ¿no? Pero... Prefiero mil veces ver... Este, no sé, ir a un museo o la Casa Azul de Frida Kahlo que me caga Frida Kahlo y sus dibujos feos. Prefiero mil veces ir a ver eso que ver esa de los espejos y el plátano pegado o una manzana o un vaso con agua así, no sé. Alguna mamada, ¿no? Entonces, ¿solamente se le da permiso a la gente con renombras a ese tipo de arte? No, pues, tú. Ajá, pero llegan a ver con la exposición. Estaba viendo igual los performance de esta Yoko Ono. Ah, eso es una mamada también. Y va a centros culturales a hacer esa mamada. Es como de pena ajena, ¿no? ¿Qué? Yoko Ono. Ah, bueno, sí. Carta de la verga, sí. Después tiene fans también. Pero... No sé. ¿Cómo te explicas eso? O sea, nada más es por el mame. Es seguir los mames. Sus fans deben hacer lo mismo que compran el plátano pegado, güey. Bueno, Charles Manson tenía bastantes seguidores, así que cualquier cosa puede pasar. Nos ven cien personas. Ah. Ajá. Que también me recordé ahorita a este de Love and Robots. De... Ajá. Que era la animación. Ah, Blue. ¿Qué Blue? Que era de un robotcito. Que se convirtió en pintor. De final, su máximo obra fue hacer el performance. Creo que nada terminé. ¿No? No. No, estaba muy buena esa. No, no fue de mis favoritas, pero sí estaba buena esa. Que es... Que es lo que me gusta es cuando hacen un... Bueno, no hizo mucho arte que diga que... Que soy ahí para saber cuáles obras hacen performance o no. Pero cuando escucho de esos, es como que... Ah, está interesante. Como el de ese. Pues, no sé. Este. En que acabó entonces, la van a... Le van a... Este. Demandar. Ya no sé. Habían dicho que quería huir de la... Cuando rompió esa onda, quería huir de la escena de G-Crimen. Y la agarran. ¿A dónde vas? Ajá. Ya dice que no, pero sí hay video de que acabó. Probablemente sí se quiso ocultar o algo así. Yo también me hubiera salido como pedo, güey. Pues sí. Sí. ¿De dónde sacó dinero ahorita, güey? Pero ya el vato, el curador de arte de la exposición dijo... No, pues ya déjame tus datos y tal. A ver qué pedo. Y ya. Pero ya no sabes que no se pudo. Vas a pagar la obra ahí en términos de esa hora. No sé en qué habrá acabado, pero... Pero sí le dio más fama a ver y dale espera ahorita. Pues sí, ajá. Pero a lo que voy... Ya sea que la tipa hubiera estado pedida por... Que yo también hubiera ido así en plan de... Tama, estas mamadas. Cosas así como cuando voy a parar CIR y veo unos putos tenis de 15 mil pesos. Digo, no mames, güey. Pero... Este... Yo hubiera ido, pero no voy a romper cosas, güey. No mames, porque aparte no tengo dinero para poderlo. Pero como decía, sí. Ella es hater de ese tipo de obras. Pero es su mayor contenido o lo que más la ubicas. Por ser crítica de arte, de arte moderno. Ahora va al arte clásico. Todos sabemos por qué es chido, ¿no? Por la forma de sus colores y sus formas de anatomía. Yo la neta es porque veo algo bonito y digo... Qué bien lo hizo. Es lo que veo en persona. Sí, yo también. O la forma en que retrata a alguien. Como con este vato que le gusta al Matadema. Yo veo los cuadros del Matadema cuando dibuja el mármol y todo eso. Digo, ¿cómo verga se hizo este vato para capturar también el mármol? Se parece. Ajá. O sea, es como que un camino que sabes hacia dónde puede ir. Si empiezas como artista y quieres decir, ah, pues quiero que esto se parezca a la realidad. Es como un camino ya definido y que muchos han hecho. Ajá. Yo siento que con el arte moderno lo que intentan hacer es cosas que no estén hechas. Pero el plátano ya está hecho. Pero no pega a la pared. Pues ya lo hizo. Es ridículo lo del plátano, pero nadie más lo hizo. Ajá. Pero una vez José Juan me dijo, es que las obras de... Ejemplo, él me comentó que le gustó más esas estatuas de remedios oro que estaban expuestas. Mira, no me gustaron. Hijo, me gustó más la exposición que hizo este vato en el malecón. Las que eran como cabezas humanas, pero de volteadas. Me gustaban más ese tipo de cosas. Me decía, es que a ti te gusta más. Es que a mí yo pensé más lo que hace remedios oro porque es algo que ni tú te imaginas. Que ni yo me imagino. Alguien lo hizo. Y a ti te gusta. Yo le dije, pues es que a mí tampoco me llegó la idea de poner sus obras pero al revés. Y que se vean chidas. José, pues tú lo que buscas es el cuerpo humano reflejado a lo más parecido. Pero que le toque un twist que fue el ponernos de cabeza. Y le digo, sí, me gusta más eso que lo que hizo remedios oro. Pero como dices tú, tiene más mérito de lo que hizo remedios oro. Que es algo inimaginable. Pero de lo que hizo, lo que hace ella o hizo. Ese tipo de arte, pues tampoco. O sea, tampoco es como... Creo que también tiene como que una finura a hacer lo mínimo para considerarlo arte. Pero también es como Picasso. Picasso estuvo como, no sé, 30, 40 años pintando clásicamente como todos. Y un día se aburrió y empezó a hacer los dibujos cada vez más sencillos. Y es lo que le dio el renombre realmente. ¿Cómo se ve ese artista que trabaja por Akojima? Que es ilustrado de Metal Gear. Shinkawa. ¿Shinkawa? Vamos a ponerle... Ah, no, el de las portadas dices. Ajá. No, ¿cómo se llama? Que igual es como la forma más minimalista de dibujo. Bueno, en su estilo minimalista para hacer las cosas. Ajá. Y se ve chido. Y es como... Su forma más abstracta, pero entendible. Y se ve chido. Y te impresiona porque... Si estás haciendo cosas que tú puedes entender, pero con otro estilo. Pero ya lo que hace... No sé, Ramírez Barba. A mí no tiene tanta gracia. A menos en las esculturas. Ajá. A mí siempre me gustan las portadas de los Final Fantasy. Que era Final Fantasy... No sé, 6. Y era el robotito. Ajá. Y se saca a mano. Ese también. Me gusta porque nada más es la letra y... Y un ícono que representa todo el juego. Es lo que a mí me gusta. Ajá. Y en la ignorancia, porque yo no estudié arte ni nada más que las clases de... Que no sabe el gobierno. A mí no sé que ese tipo de obras modernas no me gustan. Y lo clásico sí me gusta. Y bueno, visto todo el mundo odia... Era el arte moderno. No, todo el mundo. No, todo el mundo. Tal vez la gente inculta como nosotros. Si lo odian. Pero igual se va a hacer caso de ese cuento del rey que vistió las ropas más finas. Y se quedó ante la gente de culto y las podía ver. Por ahí va ese tipo de arte moderno. Para mí. Puede ser, puede ser. O sea, tienes que tener cierto estudio en arte para decir... Ay no, es que mira, espérate pendejo. Esta cosa representa tal, 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 tal. Es que son esas escuelas de pensamiento. También en el cine mexicano pasa parecido. Pero no sé si tocaron una vez, pero ahí va. A ver. A ver, ya. Eso es lo que querías hacer. Es que aquí el cine mexicano no se ve tan sorprendente. ¿Por qué? Pero es porque realmente para hacer cine en México sí está muy difícil conseguir los fondos y eso. Y entonces hacen lo mejor. Fondos, permisos y todo. Ajá, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y por eso son como que las tramas más... No tan... No dirás simples, pero más apegadas a la realidad. Como Bolobancas. Ajá. Bolobancas obviamente tiene gente que lo disfruta. Tenemos que monitorear algo. Bolobancas tiene gente que lo disfruta porque también... aprecia nuestra forma de pensar, tal vez. Siempre hay gente loca, güey. La forma de hablar de nosotros. A ver si nos queremos. Lo que decimos, etc. O tal vez se identifica con lo que nos pasa. Ajá. Hay muchas razones por las que la gente podría ver Bolobancas. Pinche Rolando, estoy bien pendejo. También esa sería una razón. No le gusta a Tito el gordito. El gordito. O sea, realmente puede haber muchas razones para que te identifiques con una cosa o otra. Y en el cine mexicano puede ser también eso. Que las situaciones que pasan ahí, aunque sean muy violentas, a lo mejor eso como que te causa impacto a ti por alguna cercanía a algo que te pasó. O porque sientes empatía por los personajes que se dan en esas situaciones. No tanto por las cosas jaladas que pasen en las... en la trama o los efectos o lo que sea. No es necesario tener eye candy para hacer una buena película. Exactamente. Tu película mexicana favorita, viejita. No me pongas Cindy la regia porque si no de aquí te corro, güey. Regia la Cindy. Regia la Cindy. Cindy la del norte. Yo voy a decir una que es muy básica. Me gustan mucho las delicias del placer. ¿Esa cuál es? Una de la India María. No, 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 pero... ¿Es el cine mexicano? Ah, sí, pero algo... Ah, a veces las viejitas, otra, ¿quién te entiende? No, no, pero... ¿Quieres del cine de oro mexicano? Sí, no, ajá. No tanto del cine de oro, sino... Algo no cómico porque si no también diría Chabelle y Pepito contra los monstruos, ¿no? Ah, está muy parra. Está muy parra, sí. Pero algo, no sé, de corazón de niño o este... La mía es Macario. Ah, a mí también me gusta Macario. Me mama esa película, al final está parrísimo. Vean Macario, por favor. Hagan un favor. ¿De qué año es Macario? No me acuerdo. Solo sé que el dato es que fue la primera película mexicana a estar nominada como mejor película extranjera. No ganó, pero estuvo nominada. Ah, entonces es más vieja. Yo, a mí me gusta una que se llama Ángel Exterminador. Ajá. Este, que era... Pero esa la dirigió un español que se vino a vivir a México. Luis Buñuel. Ah, Buñuel. Tal vez han escuchado de él. ¿El cine de Buñuel en Veracruz, tú crees? No sé. No sé. Yo pensé que era el apellido del dueño del cine. Bueno, en otras, pero no sabía. No había que ir a México que pagó. Sí, ajá. Pero yo... ¿Alguna vez fuiste a los cines Buñuel en Entrada Normal? Sí. ¿Sí? ¿Antes de que fuera? Yo nunca fui. Yo sí. Y ahí vi la película de Tornado. Tornado. No sé cuántos meses después de que salieron en el cine. Porque ponían las películas como medio año o raya después de que salieron en el cine. Ya vi la de, este, de la independencia. Ya he contado esto, pero la primera vez que fui al cine fue para ver 12 monos, como a los 12 años. Oh. 12 monos. Sí, o sea, tardé mucho para ir al cine. No, yo no. Yo fui a ver Rey León, Jurassic Park. Mi mamá sí nos llevaban. De hecho, me llevaban de muy morrito. No, me acuerdo yo. Pero sí me llevaban. Y fui a McDonald's a los 17 años. Jala, verga. Vergas, güey. Vivías en una piedra, qué madre. No, no me llevaban atención tanto. No, yo sí iba mucho, güey. Del cine creo, creo que, o sea, lo que tengo primero en mente, decir, flashazos, creo que es La Bella Durmiente. No, la Bella y la Bestia, creo. No, pero, bueno, película mexicana entonces. Ah, pues, las, esas, las 10 plaseras me gustaba mucho. ¿Cuál? De esas 10 plaseras. Ah, ok. Que era la India María, haciéndola de papel de una, de una candidata, en plan serio, y su otro papel de la India María, que se juntaban las dos. Ah, sí, ya recuerdo. Ese me gustó mucho. En su momento recuerdo que me gustó. Otra mexicana, ah, que no recuerdo ahorita mucho. Yo, pues, todas las de Cantinflas y varias de Tintan. Temporada de Patos me gustó. Temporada de Patos. Ajá. Este. No Moches Fría 2. Ah. Mi película favorita de todos los tiempos es Elisa Antes del Fin del Mundo. Mexicana o de todo. Mexicana, mexicana. ¿Se la viste tú? Sí, la vi, sí, la vi. La creo, es que está muy, no, es que está muy fuerte esa película. No, porque se come una cucaracha al final. Y dije, no, mami. No, no, no se la come, ¿o sí? Sí. No, se la come, la he visto como millones de veces, no, o sea. ¿Por qué la ves tanto? Porque me gusta, me gusta, me gusta la trámata. Yo como veo, vuelve al futuro, güey, la 3, la he visto 15 cuantas veces. Es mi película favorita. Y actúa bien Sherlyn a esa edad y Manol. Bueno, productor nos quedó de ver una lista de películas mexicanas que va a recomendar. Son muchas porque el vato no tiene nada que hacer. Entonces. Ay. Ajá. Ay, entre semana, porque ahorita va a chingarle con el podcast. Entonces. Me vi como 10, 11 películas mexicanas. Y unos cuantos. Filmes. Cortos. Este, no, documentales. Documentales. Ok. O sea, vamos a hablar de dos. Esta es la, aquí va a ser su cortinilla, productor. Ah, la que hueva. Tachale las que va a decir. Va a hablar de dos. ¿Cuál? Mira, de las que más me impresionó esta semana que vi. Sí, de hecho, he estado viendo cine mexicano y digo, ala, eso está impresionante. No creo que haya más, me voy a impresionar más. Y, mocos, voy bajando más en el túnel y encuentro otra película que también me impresiona más. ¿Dónde las encuentras? Te pones, dice, cine mexicano mamalón. Sí, listas de cine mexicano que tienes que ver antes de morir. Ajá. Las nueve no le vas a, no sabrás que era mexicana, güey. Ajá, algo así. Se filmó en Hungría, güey. Pero todo el elenco es mexicano, todos se lo llevan para allá. Bueno, la semana pasada hablamos de Somos lo que hay. Ya la volví a ver para ver si realmente está chido o era imaginación mía de una mente. ¿Sí? Una mente impresionable. Sí, sí, está chida. Ok. Y tiene como que una escena que es tributo a la primera película de Guillermo del Toro. Ok. La de Cronos. Cronos, sí. Que también la vi otra vez por esa misma escena. ¿Y qué tal está Cronos? Cronos también está muy chida. Pero lo que le decía a Cronos de Cronos, la primera película de Guillermo del Toro. Solo hablas con él conmigo, ¿no? Estaba en el vuelo en casa. Sí, ya sé, güey. Nunca contestas nada. Sí, ya sé, ya sé, estoy dando caca con siempre. Este, lo que le decía a Tito es que Guillermo del Toro realmente estaba muy cabrón para que su primera película haya salido así. Pero es porque el vato creo que ya había trabajado como ocho o diez años en maquillaje. Y ya había estudiado bastante a Kubrick y a otros directores. Kubrick es de cajón, güey. Entonces lo que hacía Guillermo del Toro era tomar un chingo de notas de lo que quería hacer. O sea, se preocupaba más por la preproducción que por la filmación. Bueno, la filmación también se preocupaba, pero le echaba más ganas a la preproducción para que todo quedara bien definido y ya grabarlo. ¿Sabes cómo obtuvo sus fondos o de quién se los dio o qué productora? Creo que con Cronos tuvo ayuda del, no me acuerdo qué fondo de cine, porque ha habido como tres fondos de cine aquí en México y con ayuda de la Universidad de Guadalajara y no sé qué más. Pero incluso le alcanzó para contratar a un actor argentino y a Ron Perlman, que es un actor americano, creo, no me acuerdo. ¿Es Hellboy, no? Es Hellboy. Ah, ya. Que según sean sus dos actores favoritos en el mundo. ¿Qué le has de Hellboy? Ah, mira. Digo, yo no fui fan de la... En las otras dos, en las primeras dos, ¿no? En las primeras. Sí, buena cosa. Yo no fui fan de la película porque siento que no... No va a nada prácticamente. Es que ahí está el detalle de las películas. Tal vez tú las veas nada más por la trama, pero hay muchas formas también de ver como una película es buena. Que está bien, está bien tu forma de verla. Ahora que tú me dijiste de lo cabrón que es hacer cine mexicano y me pongo a pensar, ok, sí. La escena... Yo, imaginándome que yo estudié cine y quería hacer películas y estoy en México y nadie me apoya o tengo muy poco presupuesto. Aún así, la escena donde se ve el bichito ese dentro del reloj, todo ese como mecanismo y demás, se ve normalón, pero yo como vergas hubiera hecho todo ese desmadre. ¿Cuál, cuál, la escena, perdón? Donde está el bichito dentro del relojcito, ese todo el mecanismo que hay. Se ve, pues, o sea, se ve chistoso, pero siendo yo... Se ve bastante bien. Siendo yo queriéndolo hacer así, digo, qué vergas, cómo le haría yo para hacer todo ese desmadre. Que según leí, lo hice con vísceras de redes y no sé qué más. Creo que contrató un joyero para que hiciera la joya. Y este, para meter las vísceras y ya grabar ahí. Luego esa escena, donde está el enfermito este, se ve chido en la escenografía, cómo está hecho. Ajá. Este... Se me hizo jalado y chistoso, pero... Bueno, cuando entré al bachillerato y conocí a Amoy, que era el mamador de cine del grupo. Se ve a Amoy, que ya anda trabajando ahorita en Azteca Pola. Ajá. Saludos. Saludos. Que tiene un corto que hizo, ¿no? Está muy chido ese corto. Sí. Y este... Pero él me decía que, pues, la gente, la gente que va al cine, pues, nada más ve lo que hay en la pantalla. Pero, pues, también para apreciar el cine hay que ver lo que está detrás de la pantalla. No al pendejo que está atrás de ti en la sala del cine. Ah, ¿no? No. Sino al... ¿Cómo hicieron esa escena o cómo? Ajá. De hecho, con verla, como... Y si te... Si fueras muy curioso y te preguntaras cómo de modo hicieron esa escena, ya como que podrías apreciarlo un poquito más. Es como... Es como... Vi, este... Me gustan mucho los Muppets y todo lo que tenga que ver con, este, muñecos así, ¿no? Con 30 minutos y cosas así. Pero hubo una película, creo que es el... Este... Algo de un laberinto donde sale David Bowie. Ah, este... No me acuerdo donde... Que había muchos muñecos que creo que es de Jim Henson, si no mal recuerdo. Oh, Jim Henson estuvo ahí. Pero hay una parte donde hay un chingo de muñecos hablando y yo dije... La gente dice, ah, esas muñequitas, que bonito. Pero no se dan cuenta de que, pues, está la pinche producción de que cada muñeco es una o dos manos de un vato que está así, niña, contando y moviendo. Y en todas las películas de los Muppets también son esas. Y la gente dice, ah, pues, que son solo muñecos, ¿no? Pero, pues... Tal vez sea una virtud que no se den cuenta que son solo muñecos, que hay mucho trabajo. Creo que si dan la finta de que no te distrae, que se hayan muñecos en una película, es porque está bien hecha la escena, tal vez. Pero, pues, luego lo aprecias. No sé, tú solo lo ves, pero luego te ponen... Es como también con las películas de Wes Anderson, que a mí me gustan mucho, porque las veo cuando, no sé, como en la historia de los perros, que la vi una vez, pero en cuanto la pude conseguir, fue de andar viendo y me tardé en ver de nuevo esa película como unas cuatro horas, porque me puse a ver a detalle todo lo que hacía. Dije, ah, a ver cómo hicieron esa escena, porque, pues, más que es una stop motion. ¿Sabes cómo la hicieron? Con dinero. Y con un chico de dinero y paciencia. Igual, bueno, a lo que voy es que, pues, este... La gente, digo, no toma en cuenta lo que hay detrás. O sea, cómo lo hicieron. Solo se sientan, ven y ya. O disfrutan el eye candy y ya. Que también para el eye candy también es un chingo de chiste, ¿no? Ajá. Pues sí, entonces, bajo esas premisas de que el cine mexicano cuesta mucho trabajo de hacer. Aquí. Ajá, y que tal vez no nos ponemos a pensar las escenas y el trabajo que cuesta. Creo que esas frías son las bases para, más o menos, entender el cine mexicano. Mi, este, también, este, me decían que en la película de Amor es Perro, hay una escena de un choque. Ajá. Y siempre me decía, este, un amigo, ahí se fue todo el presupuesto de la película, en esa pinche escena. De hecho, en Cronos hay una escena de que se cae un carro en un barranco. También ahí sí siente que se fue un... ¿Te acuerdas la página que se llamaba Te Pasmas? Ajá. Que ponía, no sé si todavía sigan, este... Ponía curiosidades. Curiosidades y en la sección de Kubrick había un verguera de... Como en la navaja mecánica que tiran la cámara. Que tuvieron que tirar, este, varias cámaras para que la toma se viera cuando la... Como si tú cayeras de hocico y vieras el... Lo último que vieras fuera el piso. Y tiraron varias cámaras y o caía de lado o caía mal. Entonces tuvieron que hacer eso hasta que cayera bien ahí. Quién sabe cuántas veces lo hicieron y cosas así. O de repetir escenas como la de Resplandor, ¿no? La de parte donde Jack Nicholos está así. ¡Dame el vato! ¡Dame el vato! Así que también... Lo ponía a hacer un chingo de veces para que se... ¿Verdad? En Macario, el director, no me acuerdo cómo... Le decía a Ignacio López Tarso. No, este, tienes que llevar un chingo de leña. Pero el vato, pues, no... No tenía la pinta de ser un indígena que trabajaba de sol a sol. Tal vez sí tenía cara indígena, pero no de sol a sol. Entonces le decía, no, pues, llévate esta leña y tienes que subirlo. Y lo hizo subir un chingo de veces hasta que estuviera bañada en sudor y ya estuviera todo prieto. Esa cena me gustó. Y a la... Así hacían el cine mexicano. A veces no tenían ninguna... Antes no tenían ninguna consideración a los actores. Casi siempre se hacían pelear de verdad. Las escenas que se ven peleadas de verdad es porque sí se pelearon de verdad. O se ven jaloneos de verdad. Sí son jaloneos de verdad. A la... Cachetadas a mujeres. En los 70, sí. En los que se ven reales es porque es real. Fuentes. Créeme, güey. Es que estaba viendo también cortometra... Este... Perdón, documentales. Y también ahí se ve como uno que otro actor cuenta... Este... Cómo grababan ciertas escenas. Y sí, era porque sí se peleaban de verdad. Y les decían que te tenían que chingar la madre. Si no los corría la verga. El director. Uy, qué feo. Pero eran directores que ahorita creo que ya están muertos. Yo creo. O presos. Por pornografía infantil. No por eso. Esas películas que nos recomendan. No las podemos encontrar. Hay una página que es como Netflix. Se llama feelinlatino.com.mx. Que tienen como una suscripción de 69 pesos por un mes. ¿Pagaste el mes? Sí. Y... O puedes comprar cada película a 25 pesos. Pero ahí no están todas las películas, obviamente. Las que recomiendan. Pero sí está ese que le estaba hablando de Somos lo que hay. ¿De qué trata? Ya les he contado un poquito. Que es una familia que vive ya sea en Ciudad de México. Y este... Un... Este... La familia es caníbal. Y un día su papá no regresa. Que él es... Que el que... El que encontraba el material para comer. Oh. Entonces su familia se desespera. Y... Este... Deciden elegir un nuevo líder para la familia. Que la que se ve más lista ahí es la hija. Pero pues... Como que no puede ser la hija la líder por alguna razón. Ya sabes. El machismo o lo que sea. Entonces el hermano mayor es el que toma medio la posición del líder. Aunque el hermano menor es como que el más... Más violento y más decidido. Pero no... No tienen como que la cabeza para pensar las cosas. Entonces el hermano mayor se... Empieza a... A tomar las decisiones. Aunque su mamá no quiere. Porque su mamá como que... Todavía tiene la esperanza de que su papá regrese. Bueno, que su papá regrese. Entonces toda la película trata en torno a eso. De esa lucha del poder. Por decirlo de alguna forma. Y por conseguir que la familia siga subsistiendo. Y también tienen como que unas sub-tramas. Que tampoco llegan a mucho. Pero pues... Si aportan un poco. Como hay homosexualismo. El tema de las prostitutas. Que nadie las cuida. La policía corrupta. Que no sirve para mucho. Y un montón de cosas así. Entonces esta... Esta película... Si se me hizo que estaba bien hecha. Porque como que tenía más o menos todas las escenas adecuadas que necesitaba. Pero si a la mitad como que si le... Si le alargaron un poco un tipo de escenas. Eso ya lo podrían ver si la ven. Entonces esa si la recomiendo. ¿Cuántas? ¿No safe for work? ¿O es safe for work? No tiene escenas tan fuertes hasta eso. Esa es como que es una de las más tranquilas que vi. Ah. O sea... O sea... O sea... Si tienen esas... Si pasan cosas. Pero como que voltean la cámara para que no las veas. Ah. Y ese... Incluso esa película tiene un remake estadounidense. Así que ya es para considerar. Si eso les llama... Les hace ruido un poco. Ok va. Y... Es de suscripción. ¿Cuántas cuentas se pueden compartir? Como es de Crunchy que somos como 20. No... Pero pues ahí... No la quiere compartir. No la va a compartir. Está bien. Está bien. Porque si no luego... La otra película que vi que me sorprendió también. Se llama La Región Salvaje. Ajá. Que eso es muy difícil de explicar. Pero... En todos lados lo explican como que hay una criatura. Una criatura que viene al espacio. Y hay una pareja que la cuida. Entonces toda la película... Estoy escribiendo Sonic en la película. Casi, casi. Pero esta criatura como que... Como que su única función en la vida es dar placer sexual. Qué bonito. Entonces la trama principal pasa de otra pareja. Que es la típica pareja mexicana que tiene problemas de machismo del marido. Y la mujer como que es muy sumisa. Y como que no siente felicidad en su vida. Y como que nada más está en esa relación por sus hijos. Y... Y como que esta pareja se relaciona... Se va... Bueno, no toda la pareja. Pero... La mujer se va relacionando con esta criatura de una forma. O sea, van como que en cadenita. Una amiga le presenta a otro. A su hermano. Su hermano le presenta esto. Y así se van. Es una película muy difícil de explicar sin dar muchos spoilers. Pero el caso es que... Esta película sí toca bastantes temas realistas. Y a la vez como que esos temas de ciencia ficción. O sea, como que es un equilibrio bastante bueno. ¿Se ve la criatura? Sí, sí se ve. Y... Para hacer efectos de... Aquí en México sí está bien hecho, eh. ¿De qué año es esa película? Es del 2016. Ah, bueno. Yo me estaba imaginando algo del 70. ¿Y la otra de qué año era? La otra es del 2012, me parece. Algo así. Ya. Lo único, el único pero que le podía poner a la región salvaje es que el audio no está muy bueno. ¿Se escuchan ecos? Se escucha como que lejitos el audio a veces. Pero las actuaciones son como que muy realistas. O sea, como si estuviéramos hablando tú y yo de penejadas o cosas así. Sí se siente medio realista. Como los diálogos de Tarantino. Ajá. Pero en este no tiene como que paja de nada. Como que todo sí lleva algo más o menos. O sea, ya creo que sí. Entonces hay que verlas. Pues sí. ¿Se puede descargar? Esta, esta sí tiene no safe for work. No, esta es puro streaming. Ah, ok. Esta sí tiene bastante safe for work. De hecho tiene una escena homosexual. Bastante gráfica. Así que si les asusta o si no consideran el sexo como parte principal de la vida y les asusta esas escenas. Entonces resaltan. No la vean. Ah. Porque sí es muy gráfica. Ok. Gracias. La de la región salvaje. La de la región salvaje. Vamos a ver. Pero también tiene escena. De hecho la escena homosexual es como que la que tiene más protagonismo de todas las demás escenas. Por alguna razón no sé. Como por el next videos. Puede ser. Sección gay. Ok. Esta no está en feeling latino. Esta nada más está en creo que en prime video. Ah, en prime video. Ajá. Pero dicen que tiene escenas recortadas aquí en prime video. Así que mejor véanle en una página de esas de películas online. Ok. ¿Cómo cuál? No me acuerdo. Yo ahí vi Love Letter en una de esas películas online también. Y un chico más, pero si pueden vean también Love Letter. Es muy buena película. Es japonesa. Bueno, ya llevamos dos películas más o menos recientes. Sí. Quiero recomendar otro tipo de película más normalona. Porque casi siempre el cine mexicano es puro o comedia romántica o violencia. Con violencia o cochar. Con cochadera. Entonces voy a recomendar una película viejita. Una pregunta, ¿esas películas de recomendarse salen como las groserías forzadas? No. Ajá. No, nada que ver. En Somos lo que hay creo que ni siquiera hay tantas groserías. O sea, sí hay groserías, pero es como que las presiono al final y ya. También está muy cuidada. Tienen que ver, ¿no? O sea, no, no, no. Como que sí está muy cuidada la de Somos lo que hay. Y la de Legión Salvaje te digo que se escucha muy, muy natural. Muy natural la película. Sí, la recomiendo. Aunque también pueden tener quejas con el final, pero eso ya es su pedo. Yo o sea, las estoy recomendando. No los estoy obligando. La que quiero recomendar y diferente es la de Veneno para hadas. ¿Valgo? Veneno para hadas. Ahí no me la recomendó. Tú fuiste yo creo antes. No creo. Apenas la vi, no la conocía. Ok, sinopsis. Se trata de una niña que llega a un colegio nuevo. Esta es del 84. Una niña que llega a un colegio nuevo y conoce a otra niña. La niña que conoce es una de esas niñas raras que sienten como que afición por las arañas, por las serpientes y por las brujas. Porque en su casa no vive con sus papás, vive con su abuela y con su nana. Y su nana y su abuela siempre andan contando historias como que de brujas. Entonces ella tiene como que este síndrome de los de secundaria o primaria que se creen mucho. Un chiniviu. Un chiniviu, ajá. Y se cree bruja. Entonces hace todo lo posible para que la niña nueva crea que ella es una bruja. Entonces por muchas situaciones fortuitas para ella, hace creer a la niña nueva que es una bruja. Y ya como que la empieza a manipular para que le obedezca en todo lo que ella dice. Incluso hasta le regala cosas y le quita cosas. Así de culera. Bueno, medio culerona es la niña... La chuniviu. La chuniviu, pero pues también es porque tiene muchas carencias en su casa. Y porque no tiene papás, murieron de una forma trágica también. Entonces toda esta película trata del desarrollo de estas relaciones de las niñas. Y como al final acaba. Está chido entonces. Sí, esa es más tranquilona y más simpaticona. ¿De qué es esa? 84. Sale una de esas actrices que salen luego novelas como de mala. ¿Soraya? No, se llama Ana Patricia Rojo, creo. Ah, creo que ese quién es. Sí, una que tiene cara de mala. Esa es la niña culera. Ah, la bruja. Ah, la que se cree bruja. Ah. Tiene un... El final sí es como que un plot twist. ¿Y ese es donde se puede ver? Esa sí está creo que en film en latino. Si no en YouTube, está completa. Y casi todas las películas duran como una hora y media. O sea que se echan rápido. Ah, está cortita. Y también para disfrutar, yo creo que... Sin que sea un día que no tengan presiones de nada. No anden buscando... Entretenimiento tan impresionante. Pero sí se disfrutan. Sí. Un lunes casual. Un lunes casual. Un lunes para ver películas mexicanas. Yo el jueves... No, y bueno, ya era viernes en la madrugada. Me aventé la película de Dragon Quest. Que es la de... Your... Your Story, creo que sí. Está basada en Dragon Quest 5. Está muy buena. El mensaje final me gustó bastante. Este... Si eres fan de Dragon Quest, te va a gustar. Y si no, pues yo pienso que también, no sé. Este... 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 Un humor muy japonés también. Porque pues Dragon Quest es... Creo que es como que una religión allá en Japalandia. Sí, técnicamente. Entonces... Aunque empezó como... Inspirada en Juegos Americanos. Ah, sí, sí. O de Europeo, no sé. O de Wizardry. O de Europeo y todo eso, sí. Este... La verdad, a mí me gustó. Le pongo un sólido 8. Es detenida la... Dura bien poquito también. Como una hora y media o una cuarenta. Está bien. Y pues la música, pues... Es hecha por la orquesta de... Este... Filamónica de Tokio, creo. Se escucha muy, muy bien. Así que... Este... Si le gusta, véanla. Yo... Ya se me viene y cae. Y hay que jugar el... Algún juego para entenderla. No, no necesariamente. Sí está... Se sabe porque pues está basada en el... En el 5. No sé por qué específicamente en ese. No... No lo he jugado, así que no sé si es bueno o malo. Pero lo vi. Y me dio ganas de jugar el Dragon Quest 5. Es un sueño de artes marciales. Ah, no, ese es el 6. Es el 6, es el 6, es cierto. Este... Eh... Pues... La película, sí, gráficamente... No destaca mucho, pero se ve bonita. Señe personajes, está bonito. Así que pues es como ver una película de Dragon Ball en 3D. Eh... Así que pues denle un trice. Y pues si no han jugado también en Dragon Quest... Juáguenlos porque la verdad están muy buenos. Ah, es que eso sí se van a traer un chingo porque es de mucho grindeo. Y andar subiendo el nivel a lo bestia. Porque los Dungeons siempre están bien parados. Yo estoy jugando el 4 y el 11. Simultáneamente. Bueno, no simultáneamente, pero... Sí, cuando se me acaba la batería de una cosa, juego en la otra cosa. Ah, es verdad. Si hubiera un truco para PC para saborear de nivel a 99 es un putazo. También dice ese proceso lento de subir el nivel cuando lo necesito. Sí, se llama saborear los niveles. Ajá. Y en los MMORPGs se disfruta más. Y también de juntar el dinero para comprar el equipo. Ajá, ándale. Sí, como las monturas en el wow. Cuestan un huevo conseguir una pinche montura en el wow. Es que en ese tiempo puedes ponerte a leveler, escuchar podcast o algo. Música y mientras estás picándole un bicho una y otra vez para que te suelte el ítem que necesitas. Ajá. O la carta de Vitata. Pinche carta de Vitata. Nunca me salía. Ajá, ajá, ajá. Eh. ¿Y qué más? Viste el... Ah, el One Shot de Death Note. Ajá, a ver. Sí, sí, lo leí. Lo leí hace dos horas. No, cuatro horas. Yo leí igual hoy en la tarde. Como a las tres, cuatro. Yo leí, no. Te digo que... No, soy así un duro fan de... De Death Note. Por ahí tengo una Death Note. Esas son las que ven en la Veracol. Aguas, aguas, eh. Pero así que no sabes. Púntense bien porque si no ya los conozco, los apunto en mi Death Note. ¿Te gustó? No tanto, fíjate. O sea, sí, pero no tanto. No tanto como la historia original. La historia, el manga original de Death Note me gusta bastante. Porque siento que está muy coherente y según la vez que lo leí la última vez, como que nada más encontré dos errores de continuidad. Ahorita no me acuerdas cuáles fueron, pero me acuerdo que fueron dos errores que le había encontrado. Ajá. Y me había gustado por eso porque estaba muy, muy bien hecha. A mí sí me gustó este porque es autoconclusivo y me da la esperanza que puedan seguir publicando. Y ahora con más... Es que lo chido de este... Ryuk Adventure, ¿no? No sé si debe ser spoilers o no. No, no sé. ¿Te interesa mucho? Pues sí, es un buen shot. Sí, bueno, tú dale, tú dale. No, no me interesa y por lo general en el manga, pues luego siempre me los cuentan. Advertencia, spoilers. Spoiler, pones. Mientras estaba leyendo, me solaba en el final y dije, vergas, espera, eso no fue lo interesante final. Si no, me gustó que... Hay muchos memes del final, ya no está. Me gustó el planteamiento este de que están conscientes de que lo que pasó con la Death Note en ese momento, y te lo explican ahí, fue posible por la falta de tecnología. Y lo ponen como en esos tiempos donde todo está como rastreable, cualquier cosa. Cámaras de seguridad, el IPS, tú no sé qué, y lo que sea. O sea, entonces me gusta que te están restringiendo más para ver qué mamadas puede hacer los nuevos que obtengan a Death Note. Y me gustó ese pedo de que el chavito dice, no, es que ya en nuestras clases de historia se nos habla de Kira como que fue... Un asesino en masa, casi casi. Me gustó que el vato explica a Ryuk que Kira sí pasó a ser parte de la historia de Japón en cuanto a su universidad. Porque están en las clases de historia y están en las clases de civismo, creo. Y Ryuk dice, no manches, entonces Like sí, sí la armó en grande. Y dice, sí, pero lo tachan como de la peor forma. O sea, como que fue el peor terrorista del mundo y como que tuvo la peor moral del mundo. Entonces, me gusta que en su mundo se avanzó y permeó todo lo que eso quiera, como que no fue de embalde. Entonces, agarran eso y el nuevo que es seleccionado por Ryuk, como que está consciente de todo este pedo. Y dice, ahora, bueno, ¿cómo lo voy a utilizar? Porque sí es un riesgo. Entonces voy a hacer mi plan para que de una forma en el que no utilice internet, o bueno, en el que me puedan rastrear, voy a hacer mi plan. Entonces me gustó todo ese proceso en el cómo la se va a hacer para lo que es su plan. Pero él no quiere realmente usarla como lo usó Kira. Y realmente no quiere tampoco que regrese a Ryuk para que haya más la use como lo usó Kira. Entonces su plan se basa en eso. Y me gustó más este pedo en la forma en que lo quiere utilizar. Me gustó que ni va a matar él, ni los que los van a tener nuevos. O sea, los nuevos que la tengan tampoco lo van a ocupar para matar, supuestamente. Sino que es más como las armas nucleares pasado a un tema manga. Sino que tenga más el que va a ganar y los va a tener sometidos. Y me gustó eso. Que en Sila Death Note, en esa ocasión, no lo van a ocupar para matar. Sino nada más para presión psicológica. Sí, bájale guau, si no apunto tu nombre. Ajá, y me gustó. Y me gustó que aún así hay un plot twist al final. Y dices, ah, está chido eso. A mí sí me gustó ese pedo. Está muy mamador. Como tú dices, es un Deus Ex para el final que tiene. Pero me gustó. Porque se están amarrando los dedos, tanto el protagonista como todos. Y se posee que Ryuk ya no poseyó nada. Pero pues así sucedió. Ellos me dijeron que ya no hiciera tal cosa. Me gustó mucho. Y espero que nosotros, si vuelve a otro one shot, expliquen qué otras formas pueden hacer interesante eso de tener la Death Note. Y me queda pendiente que en el final abierto del manga, se ve que queda una chava con los ojos de Shinigami. Ojos de Shinigami. Eso no lo han contado. Eso me gustaría que lo retomaran después. Porque sí existió. O al menos te deja, como que sí pudo haber sido una que quedó ahí. ¿Lo vas a leer o no? Te lo lees en media hora o menos. Sí, yo creo. Así que, pues bueno. Y tú no tengas que lo quieres leer. Es gratis. Puedes leerlo en Manga, ¿qué? Plus. Yo quiero el manga de Jotsuba. Baje el app. Baje el app para iPad, perdón. Se llama Manga Plus. Y está ahí todo. El one shot. Es en español. Estoy jodiendo a Panini para que pusiera el de Yasumi Pumpen. Y otros, no sé, 10 vatos más. Y ahora voy a joder para que... Todas sean cuentas tuyas. Ese sí. Y ahora voy a joder para que pongan el manga de Jotsubato. Ah, perfecto. Ese manga está bien bonito, güey. Pero nunca va... ¿Ya acabó? No. Nunca va a acabar ese. No creo que lo traigan. Son 11 tomos, güey. No, no tengo acá. Pero bueno. Este... Los Oscars. Ajá. A ver. No sé. ¿Qué opinas de los Oscars? Ya como que tienen la fórmula, ¿no? ¿Ya? ¿Tú crees? ¿Cuál fue la de este año? Pues premiar al... A la revelación. Al chino. Ajá. Al que no es estadounidense. Ajá, para que no digan que no tienen la sensibilidad para... Para entender películas extranjeras o algo así. ¿Parecía el premio ese de Parasite como mejor película? Yo creo que sí. A comparación de las demás. Es que no vi todas. Estaba, este... Pero mejor que Joker, sí. Parasite mejor que Joker. Sí. Sí, definitivamente. Ajá. Que... ¿Ves que? Pues ganó Joaquín Fénix. Sí. Como actor. Ajá. Eso sí también merecía. Sí, 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 sí se lo merecía. Digo, no fue la mejor película. Pero la actuación sí. Pero la actuación se la armó chingón. Y el Bong Joon-ho, que suena como un jabón, digo como un jugo. Bong Joon-ho se pronuncia. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. El Bong Joon-ho. El Bong Joon-ho para los amigos, ¿no? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Entonces el Bong Joon-ho se ganó tres Óscares. Mejor director de Ojos Rasgados, este... Y le pusieron a ver, bésense. Sí, está chido. Paras, este, ganó como mejor película de habla no inglesa y como mejor guión original. Así que, pues, qué chingón. Que él mismo escribió el guión, es lo que tiene chido. Que eso también se prepara demasiado con el guión y sus storyboards y prepara todo en preproducción para que ya más llegue. Y ya tiene todo un medido. ¿Cuál fue la mejor película? ¿Parásitos? Mejor película, no sé. No sé si ganó mejor película o mejor película extranjera. Ahí yo lo puse, pero no... Yo copié y pegué. Pero creo que no aparece. Creo que no. Bueno, ese... Por más importante, mejor edición de sonido, Le Mans 66. James Mangold. Mejor efectos visuales, ganó en 1917. Bien. Y mejor sonido, también en 1917. Ay, mejor fotografía. Tres Oscars, ¿no? Bueno, mejor fotografía en 1917. Sí, se lo merece, la verdad. Este, tiene buenos paisajes y unas escenas de acción muy perras. Eh... Ganó Brad Pitt como mejor actor secundario. Este... René Selwer como mejor actriz. Y como mejor película de animación, ganó Toy Story 4. Que hizo mucho revuelo porque dicen que ese Oscar fue comprado. Que en sí, nada más es, este, Toy Story 4. Pues, a mí se me gustó. No es la mejor, obviamente. No es ni por mucho la mejor de Pixar. Solo se ve bonita. Muy, muy bonita. Pero, pues, no sé, sale aquí ya, ¿no? Tal vez fue por eso. Sí, mejor película, Parásitos. Sí, ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cuántos Oscars fueron? ¿Tres Oscars o cuatro? Bueno. Este... Pero decían que querían que Klaus ganara. Mejor película de animación. Oh. Yo vi Klaus. Sí, está bonita. Ajá. Mejor que Toy Story 4, sí lo está. O sea, pero la verdad, no sé, no sé por qué, tal vez me cuelguen, pero a mí me gustó más Toy Story 4. Porque Klaus, yo la vi y te digo, fue la misma película que decía yo, que tiene la fórmula en W o M. Que en realidad es la del cuento de introducción, clímax, desenlace. Ajá, eso. Pero yo le digo mi... Ese, fue... Es su handparte. Es su handparte, sí. Sí. Yo lo vi y dije, ah, esto va a acabar así. ¿Y cómo fue? Pero, pues, no hubo plot twist ni nada, pero... Oye, pero te hizo llorar, ¿no? ¿Cuál? ¿No te hizo llorar Klaus? No. Ya no la he visto, pero todo el mundo que la ve dice, ay, me hizo llorar. No, no. Toy Story 4 me hizo llorar, fíjate. Qué ridículo. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Entonces ni la has visto, puto. ¿No hizo Toy Story 4, no? No. Nada, ahí está. Ni Frozen 2. Ni la veas. Ni veas Frozen 2, está ahí cool. La voy a ver. Mira, nada más ve, nada más primero a ver la primera escena de Toy Story 4 y ya con eso tienes. Porque se ve muy bonito el agua. Y ya. No, pero fíjate que ahorita que estaba viendo cine mexicano, ya tengo más paciencia para ver cine cualquiera. Sí. Créanme que vi unas películas que de plano así dije, no, no le encuentro el sabor. Pero aún así me las eché. Hay una, ¿cómo se llama? Bernardo y Bianca, que no me acuerdo de quién este directo, este... Me hizo Roma. Sí. ¿Deberías de ver Roma? Sí, cuando salió. Sí, yo no aguanté. Hasta ahorita, ni en la idea que estás diciendo cine mexicano, dije, ya sí tengo que verla, pero no sé. Y viendo comparado con todos los demás, ¿sientes que Roma sí es... tiene méritos? Sí, por las escenas como están hechas, sí. ¿Sí? Y por el mensaje también. Hay una escena que no me gusta, pero pues... ¿Cuál? También está muy difícil, la de donde queman todo. Ah, eso. No, no, no encuentro el sentido, pero bueno. Que el borracho se pone a decir cosas. Y también, pues, este, Yoyo Rabbit, como mejor... Y Yoyo Rabbit sí me gustó bastante. A mí también me gustó, pero no me gustó Scarlett Johansson. ¿No te gustó la adaptación de ella? No. Que creo que también ella se quejaba de que la película, no sé qué... Ah, Yoyo Rabbit o la de... No, Yoyo Rabbit. Scarlett Johansson no... Creo que no creía fielmente en el mensaje de la película. El nazismo. No, no, o sea, como que el mensaje este de los niños nazis y eso. Ah, ya. Y tal vez eso se reflejó en su forma de actuar de que no... Estaba chocada o algo así, no sé. Ajá, no, a lo mejor no le gustó actuar en esa película tanto. ¿Estuvo nominada ella por Marriage Story o no? No sé. Yoyo Rabbit. Creo que ganó. Nos ganó. Estuvo nominada a Marriage Story. Pues no la ve aquí en los ganadores. No, no, no. No sé. No, no, no. ¿Tú cómo te diste? Canción original Rocketman. Este. Mejor documental Corner. Learning to skateboard in a Warzone. Y yo la quiero. Digo que esa mamada es cualquier cosa en la Warzone. Macramé en la Warzone. Este. Aprendiendo a cocinar en la Warzone. Y ya. How to beat a lotero man in the Warzone. Ajá. Y mejor maquillaje y mejor documental de animación. High Love. Creo que la de High Love la había visto desde una... De un... Ajá. El curioso me gustó. Que le enseña... Que aprende a... Ajá. Este. ¿Cómo se llama? A peinar a su hija, ¿no? Ajá. Es todo muy bonito. ¿No lo viste? Yo lo vi por Twitter. Yo no lloré, pero hay gente... Bueno, tal vez porque, no sé. Alguien tuvo cáncer, no sé. Le pegó. Pero sí, es bonito. Y sí, está bien. Es un spoiler inspirador. Sí. Para que se te dejen pensar, spoiler, que la mamá está muerta. Ajá. Ah, me spoileaste. Y al final... Y al final, sí está a punto de morir. Ya no voy a llorar. Pero la mamá está muerta. Pero no está muerta. Pero pues en realidad, todos morimos poco a poco. Uno más apresa que otros, pero bueno. Yo en esas películas que usan la fórmula para hacerte llorar, sí me... Sí me lagrimeo. ¿Y la de los perritos? ¿Cuál es la razón de estar contigo? Yo sí me privé, güey. No mames, pinche película fea. Bueno, no está fea, sino que me hizo llorar tres veces. No la vi, pero sí, sí. Y hay segunda parte. Perritos muertos dos, güey. A la verdad. Yo la primera que me hizo llorar fue la de... Willy Smith y su hijo. Ah, la del día increíble. Un día increíble. No me acuerdo cómo se llama la pinche película. La di contigo, ¿no? En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Que ese podcast no salió, por cierto, del día increíble. ¿No salió? Negros en aprietos. No, aprietos en aprietos, ¿no? No, acuérdate que tuvimos problemas con el audio, ahí lo tengo, creo. Pero se escucha más o menos. Ay, puedo acomodar un día. Te voy a poder acomodar un día para que me entiendan por qué es el día increíble. Sí, estoy de la verga, pero bueno. Ese salió con mi familia. Y yo estaba como puchando la garganta. Sí, también lloré. Mi familia y mi familia, mi mamá. Y yo quería llorar, pues dije, no, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué no lloré? Pero dije, no, no, puedes llorar. Ah, yo sí lloro, me vale que eso. Y en la que lloré, así. Es que la veo en la de la ciudad de New York. Lloro porque lloro. La he visto como seis veces y las seis veces. Pero yo, y se me hace un nube en la garganta. Yo lloro con una película que se burla a este puto, la de Marta. Es que no la vi completa, pero. ¿Cuál es la de Marta? Es de unos niños. Vamos a jugar de nuevo. De toda la verga, puto. Es de unos niños, no me acuerdo si es en el muro de Berlín o algo así. Sí, en el muro de Berlín. Eran dos niños que jugaban a la pelota, pero. Marta y Dieter. Dieter, ajá, que vivía uno en el lado, lado A y lado B. Y pues está el muro, entonces ya, este, había un cuadrito donde pues nada más hablaban, ya no podían jugar. Entonces, este, yo veo una parte en donde pues tapan ese cuadrito. Alguien se da cuenta que se comunicaban y dijo, no, esto lo van a utilizar para otra cosa. Como Glory Hall o algo así, ¿no? Y le tapan y entonces se ponen tristes los dos niños y avientan la pelota. Y llega corriendo Dieter, Marta, Marta. No, madre, la primera vez que lo vi es un puta madre, güey, trauma total, güey. Dieter. De la verga, puto. Es que yo nada más llegué y vi esa escena final y pues se me burlé. ¿Por qué estás llorando? Ah, se acaba. Sí, se acaba de que vamos a jugar otro día, un día o no sé qué. Y le avienta el balón. Te lo regalo. Sí, el baloncito, el baloncito, güey. Ya, yo por eso. ¿Sabes qué pedido de decirlo que va a dar el Oscar de animación la próxima, el próximo año? Eh, alguno de Anima Studio. No. Sonic the Hedgehog. Güey, mezcla los actores reales con animación 3D. No mames, está poca madre. Pues a ver, Sonic. ¿Por qué? Porque sí. Obvio. Porque sí, era obvio. Y la neta, yo no esperaba nada. No, ni yo tampoco. Ni nadie, nadie esperaba nada de esa película. Pero pues, le estuvimos haciendo, bueno, yo estuve aventando este, hate al primer diseño de Sonic, que sí, estaba bien, se veía todo en teco el, el pinche Sonic, estaba de la verga, no, que, bueno. Pero era bueno para los memes. Iba a decir un mega spoiler, no lo digo, pero este. ¿Va a ser reseña sin spoilers? Ay, ¿qué le puedes poner a esa madre? No, pues. Ah, mira, mira. No, 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 este. Tiene una, tiene, este, dos escenas finales, ¿no? No se queden hasta, hasta el final porque no hay nada. Solo salen la mitad de los créditos y ya hay. Los créditos animados, hay una escena después de eso y después cuando vienen los créditos negros, ya no hay nada después. Ya no hay nada después. Pero, este, eh, ya ves que pues cambiaron el diseño del personaje y pues sale Jim Carrey y todo eso, que a Jim Carrey le faltaron kilos para poder ser el Dr. Eggman, pero bueno. Pero. Ahí le llevan a la segunda ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, me papito la matriz cuando hizo. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta Jim Carrey? Ahí me gustó como sería. ¿Sí? Sí. Este. Se parece al trash. Sí, sí, sí. Fíjate que, no sé si el Dr. Eggman era así de tan loco, yo lo considero alguien más serio, pero pues aquí pues es Jim Carrey actando como Jim Carrey, ¿no? La verdad yo no sé mucho del lore de Sonic. Del lore de Sonic, ni yo, así que pues no, no puedo decir mucho. Pero pues, está palomera, tiene buenos chistes, te, te saca una que otra risas. Sí, tiene sus momentos, ¿eh? A ver, ¿tú sabías que Sonic con sus aros se puede viajar por dimensiones? Yo no sabía eso, no sé si parecen en los aros. No, no sé si eso realmente es canon. Ya, yo no he jugado Sonic Adventure 1, que me acabé, fue poquito del 2, y según yo recuerdo, cuando llegas a la meta de algún stage, está de cero que dice gold o una estrellita, y cuando llegas, regresas a tu mundo o el overworld. Ajá. Entonces supongo que sí es teletransportador de lugares, pues tal vez. A lo mejor es una cosa de diseño que está en el juego y ya lo tomaron como algo así para la película. Ajá, tal vez. Bueno, ¿de qué trata? Pues está este Sonic en su mundo. Sonic y su banda en su mundo. En su, ajá, que tenía su este, había un ágil, un búho que lo cuidaba. Quién sabe quién. Quién sabe quién ve y salían otros bichos. Según nosotros, según yo, son los Knuckles o algo así. No sé. Pero, pues, este... Sí, parecían Knuckles. Querían, no sé, deshacerse de Sonic porque, pues, tenía poderes y este, este, el búho este lo cuidaba. Y, este, le enseñó a los anillos esos que los transportaban. Y tenía ahí su bolsita con anillos, ¿no? Pero, pues, imagino que era limitado. Nada más teníamos unos 20 y andó ahí vagando de mundo en mundo hasta que se quedó en la tierra. Y le gustó todo el asunto. Pues, había subways y esas cosas, ¿no? Sí, pagó mucho, nada más llegó a la tierra. No, porque ahí se ve un mapa donde decía, no, es que ya tenía varios mundos tachados donde él estuvo. Pero es lo que no entendí porque esos eran los mundos que no eran habitables y ya le había dicho la señora o... No, yo pensé que ya había visto esos, no les gustó y se fue a otros mundos. Necesitamos verla ver. No, porque el mundo del hongo decía que no había nadie y nada más era habitable, pero no le gustaba. No, lo hubiera tachado si no hubiera gustado el de... Pues, quién sabe. Bueno, esos X. No, este, y pues, este, se quede, se siente solo Sonic y pues, no sé, en una arrebata así como de soledad, no sé, hace mucho vueltas y no sé por qué tiene este poder así de electricidad tipo Saiyajin y apaga las luces en un, quién sabe qué... En un radio amplio. En un radio amplio, entonces los Estados Unidos dicen, a ver, ¿qué pasó aquí? Y contratan al Dr. Eggman para que investigue todo ese pedo, ¿no? Y pues, ya es el pega y corre de Dr. Eggman con Sonic. El Dr. Robotnik. Y pues, para esto, pues, faltaba la interacción humana, entonces, este, Sonic está aquí a una familia, este, que él, pues, les caía bien y va ahí con, ya sabe que lo están buscando, va ahí, este, se queda ahí con, le pide ayuda al personaje humano principal. ¿Qué te parece la película? Decente, para lo que es, está decente, tiene sus momentos chistosos, a veces como que no le queda la voz de Luisito, comunica, a veces como que se le va ahí la frase muy aguada. Ajá. Pero otras veces que ni te das cuenta y así queda bien. Hay frases que creo que se inventó como la del robot, dice, ah, mira, ese robot tuvo un bebé. Ajá. Creo que. Puede ser. Puede ser. Eso sí le quedó decente. Ah, habría que ver la versión gringa para ver cómo sería la voz. La voz, sí me gustó Luisito, comunica en Sonic. No me gustó, pues, que no tienen el expertise de ser actor de doblaje. Ajá. Pero la voz, sí le queda. Ajá. Sí, tal vez. Chessy en la segunda ya le meta. ¿Qué otra voz, qué otra voz sientes tú que le queda a Sonic? Porque cuando salió en Crack It Ralph, la voz que le dan, como que, eh. ¿Sabes cuál me gustaría? La del Ring Fit. Que sale. Sí, pero con otro tipo de Sonic, porque ese Sonic es súper. Sonic creo que nunca ha sido como este pedazo, ese es como que muy. Muy hiperactivo. Hiperactivo, malcriado, desmadrosito, cagadón. Como el Spiderman nuevo de ahorita. Ajá. Y el Sonic de los juegos. Muy anillado. Al menos el Sonic de los 3D es serie Sons, hay que pedo, pone todo en orden. Pero ese Sonic es como que es un chamaquito, así que te puede. Pues puede que sea, puede que sea un Sonic no niño, sino pequeño, ¿no? Ajá. Como el Sonic de Game Boy Advance, que era así más serio, más. Según pasan 10 años desde que empieza la película a ese pedo y la inicia en la película es un Sonic bebé. Sonic niño. Calculo unos 6 años. Ponle que tiene 16 años. Ajá. Entonces está todo meco todavía, entonces. Sí. Puede ser. ¿Qué calcio que se le pones a Sonic? Un 7. ¿Un sólido 7? Yo le pongo un sólido 8. Yo un 7 también. Sí, también. Me gustó la actuación de Jim Carrey porque su papel siento que sí es malo y como que sí es medio, o sea, no es completamente salico y nada. Pero es ojete. Pero sí es muy ojete y me gustó ese pedo. Ajá. Sí. Sí, Jim Carrey como que sí fue buena elección para la película. Sí te llega como que es como que un poco hasta incómodo, a veces como, como le sigue a su malpérez o algo así. Ajá. Yo sentí un poco, no digo, no es como que sea gran villano malvado, pero lo que da en su mundo sí es ojete. Bueno, aquí vale. Si es ojete, pues es chistoso. Aquí va el spoiler, así, spoiler. Este. ¿Por qué? Porque pues voy a decir ya al final. Entonces, este, Sonic, ya, pues, ya, lo típico, ¿no? Sonic se queda con con él como mejor amigo del vato principal, ah, con la ayuda de los anillos al doctor Eggman en la batalla final, pues lo avientan al mundo de los champiñones que tanto odiaba este vato. Y ya es donde este de Jim Carrey ya entra como que en modo ya psycho, ya se deja su bigote, ya se rapa y todo, y ya, ya sí es un doctor Eggman chingón. Y este, ya en la última escena donde sale todo poderoso y omnipotente Tails, que me mama Tails. Y la verdad, o sea, obviamente no te van a decir, oye, va a salir Tails, güey, en la película, pero me pone a pensar cómo se hubiera visto el Tails. Tails de la versión vieja de Sonic. De la versión, de la, o sea, de la primera versión, si tú teco el. Yo que sé, como el, 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 el 60, o así. Sí, tú. Ajá, el zorro. Eso chingón. La verdad, pues, este. Mis quejas a la película, en ningún momento, cuando se ve el gag, en algún, en algún momento donde le peguen a Sonic y escucha el sonido de cuando le quitan sus, 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 a, a, ar, aros. Aros. Sí, ¿no? Que nunca pasa. Hay una parte donde cae, y se ve cómo caen los aros. Cae, pero no se escucha en algún momento como el sonido típico, me hubiese gustado nada más como gag. Ay, sí salió el sonedito. Pero, pero salió el mejor gag de todos. Sí. Que había un viejito que decía, no, yo ya lo vi. Que nadie le creía. Que había un demonio azul. Y está, de tata tata pedo wey. Y había hecho el dibujo de gota gofas wey. Acá está, acá está. Ese lo dibujó él. Estuvo perrísimo. No, esa versión era la versión que estaba dibujada como que en lápiz a color. Ajá. Sí, sí, sí. No, no esto, sino que era esto, pero dibujado en lápiz a color. No, es diferente, es diferente. A mí me amó. Yo soy un experto en los Xanix. Xanix. Sí, es esta chidilla, vean. Si pueden verla en inglés, diganos qué pedo, si les gustó el subtitulaje o le entiende bien el inglés. Creo que está chido el hecho de que no esperes nada de una película. Y dices, ah, entonces estuvo bien. No, como en Pixel. ¿Qué primer videojuego hay ahorita que digas está chidilla? ¿Eh? Película de videojuego. ¿Sanning Hill? Es mi máximo, Sanning Hill. Algunos dicen que Detective Pikachu, pero. ¿Detective Pikachu? No. Pikachu se siente muy noventera. Mucha gente sí dice que es la mejor película basada en un videojuego que hay. No. No, para. Yo sigo yendo con Silent Hill. Sí, Silent Hill es mi top. ¿Sonic entra en el top 5 de películas de videojuegos buenas o no decentes? ¿Entra Sonic en ella? Pues sí. Sí, puede ser que sí. Creo que es en el top 3. Es que tiene muchas referencias al videojuego realmente. O sea, sí. Y es que para como el cine de basado en videojuegos también como que no hay mucho que rescatar. Y bueno, no sé que al principio no tiene que ver con la historia de la película, pero al principio salen imágenes de juegos de Sega, Jet Set Radio, Space Channel 5 y sale el loguito de Dreamcast. Y yo, ah, ya, coño. Hoy estaba cagado que en la cueva que vivía a Sonic hubiera un, hubiera un Sega Genesis 6 tirado ahí, nada más. Ajá, como que le faltan unos pequeños. Sí, hasta me lo encontré tirado, pero ya. Ya. Fue buena película. Así que pues. Muy buena. No la volvería a ver. ¿No? ¿Qué te pagarán? Pagada, tal vez sí, pero no la volvería a ver. Yo la vería nada más para ver cómo es su voz en inglés. Y ya. ¿Qué más? ¿Porquería? Oh, era porquería que comemos. Yo no sé qué, qué comprar. Pues ya puedo ver. Bueno, no, todavía no. Yo te voy a poner la mano. Fuimos, este, en lo que estacionaba, en la carreta este de Tito. Fuimos al Oxxo a comprar, pero, pues, ya no estaban corriendo, entonces, compramos algo rápido. Y, pues, casi no vamos a reseñar este tipo de productos, así que, pues, vamos a reseñarlos. No sé, vamos a darle un try, ¿no? Porque, pues, casi no. Un chance. Hay pistas, pistas. ¿Un chance? Tú lo vas a ver, Pati. No, quiero pistas, a ver. No. Es fálico. ¿Lo puedo ver? No, no he visto qué es. A ver, lo vemos por ahí qué es. Fálico y lechoso. Es frío. Así que, vamos a probar. Vamos a probar una paleta de Baileys. Que dice, este, no contiene alcohol, que es pa' que vergas. Son buenas pa' niñas, ¿no? Dice, cobertura de chocolate. Ajá. Ice it Baileys. Paleta helada sabor a Baileys original Irish Cream con cobertura de chocolate. Cada pinche paleta costó 30 baros. Así que, bueno. Aprovecha lo puto. Y mira, es curioso. Dice, contenido neto, 100 mililitros. No lo ponen en gramos, lo ponen en mililitros. Oye, huele muy rico, eh. La paleta en sí es esto. Mi pito es un poco más grande que la paleta, así que vayan haciendo la idea. Y que no les vaya nada. Huele feo. Huele feo, ¿no te gusta el Baileys? No es gracioso porque es verdad, pero no hay los ritmos. Bueno, bueno, ahí va. Sí sabe, ¿no? A Baileys. Pues huele. Nada más que toda la cobertura de mi paleta se fue al fondo. Sí, a mí también. Así como cuando pasan por una estética donde ponen uñas, o lo que sea. Ajá. Ese olor de químico. De acetona. Así me sabe esta madre. ¿Eh? Acetona. Sí, eso sabe, pero así sabe el alcohol de Baileys. Este que tiene razón, eh. Le he visto en el punto. Mejor me hago maniquil con esto. No te tomas el acetona frío. Sí se siente raro. No huele a los 10 balos, ni por tantito, eh. No creo que sepa si el Baileys. No. Ya lo esperaba, ¿no? Ya. Ah, pero el alcohol del Baileys sí sabe más o menos así, ¿no? No. Sí. O sea, sí pega, sí se siente así, aunque esto no tenga alcohol, pero sí se siente así. Ajá. ¿Es lo chistoso o no? Es lo chistoso. Es lo chistoso. A ver. ¿Cuál es tu paleta de helado favorita? La mía es la paleta Crunch. De Bambino. Me gustan las Magnum de... de almendras. Mmm. A mí una Magnum de menta que estaba unida. Esta paleta joerita. A mí la Crunch tiene un 10. Está bien bárbara. Venga, si no como esas malas, digo, lo como igual como algo de Magnum. Yo también lo como. Algo que tenga almendras. Mmm. Alguna no es. No me gustó esta paleta. Aparte de cara. Si le pongo un unido dos. Ajá, vergas. Porque no es rico. Y el Baileys es sabor café o chocolate, ¿no? Ajá, como cremosito. Ajá. No me sabe ni a chocolate. Viste que... Ni a café. El olor a ese de la acetona que les digo es lo que más predomina. Sí. Y te sabe a... Y sí siento como como tomas alcohol. Sí siento aquí en la nariz ese efecto como como tomas alcohol. No sé qué hacer entonces. Y... No tiene alcohol. Ajá. Se pasa madre que es. Mmm. Es algún químico que le pusieron como para que parezca alcohol, pero no sea alcohol. Qué ingredientes trae esta madre. Sólidos de la leche rehidratados. Cobertura de chocolate con leche. Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, grasa vegetal, lecitina de soya. Mmm. Poliglicerol. Poliglicerol de poliricinoleato. Poliglicerol de poliricinoleato. Y sabores de artificial azúcar, leche descremada rehidratada, jarabe de glucosa, grasa vegetal, sabores de naturales, extracto de malta, gomas, cuar y carragenina, mono y diglicéridos, esteres de propiliglicol, desidos grasos, triestearato, desorbitan, y colorantes, metacaroteno y extracto de zempasuchil. Oh, dale, zempasuchil. Grasa vegetal, contiene leche de productos de soya y gluten. Puede contener almendras y nuez. ¿Pero no tiene alcohol? No. No contiene alcohol, pero sí me siento con la cara caliente ahorita. ¿O es mucho más nervioso? Tal vez. Tal vez es mucho más nervioso. Ya te conocemos. Tal vez el sentimiento del sabor te triggerió. La verdad. La sensación del calor. Tengo que decir que es un producto pésimo. No me gustó, es lo más mínimo. Le pongo un sólido. Un dos, wey. Este está muy caro. Nada más de eso mejor me compraba neta la paleta Crunch. Puedo comprar dos con lo que cuesta esa madre. Este, si quieren comprar un producto de parecido al Baileys, que no sea Baileys, pues Andati sacó una variedad de cafés de varios sabores, de chocolate de abuelita y no sé qué, otras mamadas. Pero no es frío. Y entre uno de esos está el Baileys. Y este, no sé qué te pasó. Y la neta, pues está mejor. Comió muy fuerte y le duele la cabeza. Todos saben que los veracruzanos somos débiles al frío. Hay que sentir los dientes en la madrita. Yo no diría que sea tan mal hasta eso. Este, es una rareza cara. Pero no sea tan mal. Es un arte contemporáneo, dices tú. Yo creo que puede ser un gusto adquirido con el tiempo. Si, si te compras una a diario. Siento lo fresco de cuando tomas alcohol en la nariz. Este, creo que también Baileys, este, próximamente creo que, bueno, ya anunció que va a sacar su. Ves que Andati tiene sus bebidas, sus cafés fríos, ¿no? Ajá. Ah, pues Baileys va a sacar sus cafés, este, ya empaquetados, no sé. O una línea de cafés fríos con sabor a Baileys. No sé si estos también van a tener alcohol o no. En caso de que tengan alcohol, pues vas a tener que esperar que cumpla el hecho. Yo creo que está, está basado en algo de menta. Pues es que no me sabe menta tampoco. No tuviera chispitas de menta, aunque sea. No sé, no, no me gustó, ¿qué calificación le das tú? Yo sí le doy un 6. Un 6. ¿Cómo se llama? El maestro Buena Onda, que no, no entregó nada, pero dice, ya, para que no te vean. Es el alumno que te rogó, y te rogó maestro, es que tengo oportunidad, mi papá se van a pegar. Déjame, le paso a mi mamá, a mi mamá. Es que un dedo hace eso como para que sepas tan culadísimo que no lo puedas probar. Y tú en alguna ocasión viste que el papá le pegaba al morro y tú, ala, no, pues le pongo un 6 para que pase. Para que no le den su putiza. Ya en química y física sacó 2, pero yo que soy artes, voy a poner un 6. Artes. Es muy artístico que le peguen. Que una vez me pusieron 10 por pintar una sandía, unas uvitas y no me acuerdo que otra fruta, una naranja creo, en un plato. No te quiero decepcionar, pero todos en artes y las primeras y secundarias sacaron 10. No todos, eh. Esa maestra sí era muy... ¿Quién era? La maestra loca de la secundaria. ¿Cómo se llamaba? Ay, está bien. No, no voy a decir el nombre porque mi hermana la conoce. Hay dos, ahí es que hubieron dos, una señora ya grande y la que daba deportes. La que daba deportes. Pero ahí va la otra. Una vez nos pidió pintar un mural y era en equipo. Y como dijimos, ah, pues es un mural en equipo, vamos a hacerte, hay que hacerlo mamalón, suponíamos, ¿no? Entonces juntábamos como 6 papel bones o no sé si eran cartulinas, yo no me acuerdo. Y pintamos un mural que se parecía a un mural ya hecho, obviamente. Y nosotros tranquilos, tardábamos como todo un sábado y domingo, no me acuerdo, un domingo creo, pintando esas madres y gastando un chingo de pinturas. Pero todo normal, nosotros decíamos, ah, pues es normal. Y acá nos llegábamos a, a entregar el trabajo, vimos que todos llevaban una cartulina con un dibujo todo pedorro en medio y ya. Y nosotros con un, una. Un mural de boom. Un mural de hecho. A la verga. Y sí, se, casi se moja la maestra ahí. Sí, se mojó, obviamente se está escurriendo. Dijo, oh, oh. Voy a llevarme el mural al baño. Ya, ya. Perdón, voy al baño. Ya cuando llegamos a él dijimos no. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ya cuando llegamos a él, nos vimos entre nosotros y hicimos la mamamos. Sí. Que esa manza que daba artes y deporte, la muy mamadora. Pedía otra día, ¿no? Sí. Que, este, llegaba y decía, nos encargaba un dibujito. Lo tiene que tener pegado. A mí me quedó, a mí me quedó bien. A mí me quedó, a mí me quedó bien. El día siguiente, nadie lo llevó pegado. Entonces, le apujaron a pegar en ese momento con registro. Ajá. Y la mesa llegaba, estaba como que medio zafada. No sé si porque tenía que poner respeto en el salón o no. Pero vio como que los papeles recién mojados por registro. Yo no quiero esto. Esto no sirve. Se los pedí desde la otra clase. No, esto no se los cuento. Ah, sí. Cuando se ponía. Yo, que te importa si está o no bajo, que te valga verga. Yo decía. Pero bueno, yo agarré y lo pegué con mi. Cuando se ponía en modo saco. Es que era bien saco ese amor. Sí. Es que no, es que. Es cuando. Ay, niño. Pero. Este. ¿Cómo se llamaba la? Este. ¿Cati Boom? ¿No? La de mi madre. Ah, sí. Ah, no. Nosotros, este. Nos había pedido nuestra lista de útiles, ¿no? Que, este. Pero. Haz de cuenta que iba a ser un proyecto de colores. Pero. Ay, me trajeron a mi color. Muchos así. No trajeron sus colores. Ajá. Entonces, dijeron. Bueno, no se preocupen, niños. Vamos a hacer ahorita un barquito. Vamos a hacer un barquito. Vamos a hacer un barquito de papel, ¿no? Ah, sí. Recuerdo esa dinámica. Sí. Si se les aplicó también a ustedes. Sí. Una pendejada, pero digan. Sí, eh. Este. Te dijo que hicieras que me voy a ir a la izquierda, ¿no? No. A ver, a ver. No, no. Este. Era un barquito. Y no, pues, coloreenlo con lo que tengan. O haganle todas las formas que quieran. Y todos, eh. Toda la puta hora van a hacer ese barquito. Y ahora quiero que todos se paren y acomoden su barquito. En la entrada. Este. Ahí en. Donde se paren. Donde está el pizarrón, ¿no? Jaja. Y dice. Miren. Qué bonito se ven todos sus barquitos. Y se ven todos sentados. Y empezó a pisar. ¡Eh! Miren. ¡Pah! Pero viene la ola. Y los pisó todos. Soy Adolina Lesper. Y hago mi performance. Y sonaba la música de Zephyrón. No, Zephyrón. No, Zephyrón. Se vio en los barcos. Y los cagó como congelada de uva. Y dice. No. Nada, nada. 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 Los pisó. Y todos. ¡Ah! Esos barquitos. Así siento cuando uno trae sus útiles. Y así. ¡Ah! No. Es que está muy mal maestro. Y al otro día los planchó todos. No sé. ¿Con qué? ¿Con una micadora? O las nalgas. ¡No! A nosotros me aplicó esa otra maestra, ¿no? Esa de artística. Pues ella sí nos hizo que hiciéramos el barquito con la mano izquierda. Nada más. Y el zurdo a huevo. Bueno. Con la mano. No. No principal. Yo una maestra. La otra vez que hablaba artística. Que era una ya como más grande. No recuerdo que nos pidió. Pero creo que ya éramos tíner. Algún recipiente para poner el tíner. Yo no llegué al recipiente. Entonces hurgué por la basura de la escuela. Y nada más encontré un vasito de pollo feliz. Que es de unicel. Yo todo pendejo voy y le pongo el tíner. O hago arrasco. Un solvente. Y cuando veo que mi manga empieza a escurrir pintura. Y cuando veo. Pues la madre de Cereza se deshizo. Con la pintura adentro y todo se arregló. Te pasa como ahí ese tíner. Y se deshizo de. Y dijo la misma maestra. Pide un trapo al conserje. Ahí voy como a pedir. Acá tiene algún trapo Para el tíner Y no fui el único Éramos como tres que te llevaba a esa madre Se me quedó pasada en química No probaste química Y aprendí que no todo se puede poner con tíner Gracias a que no habías visto Breaking Bad Si no Y una vez que hice el impero un diez Blanco, entonces no sé que tenía Le puse alcohol Y es que eso no lo quita el alcohol Y agarre tíner Y se pone como baboso No se lo aprendió No mames Pues yo no lo sabía Y es pendejo No limpio Si la va a ir volviéndolo Si se puede ser más pendejo Y en el futuro No aprendiste ¿De verdad Tito Gordito? No muestro No salventes ¿Qué fue la paleta? ¿Qué se llama maestra? A mí no me tocó Comprueve que todos los grupos Los ponía a comprar el pinche ángel pedorro ese Ah sí, ahí sí me cago Yo nunca lo hice Bendito Dios A mí nada A mí me tocó hacer como una canastita Agarrabas periódico Lo envolvías en tubitos Y con agua Con pegamento y café Y hace así Fue por mi culpa eso Como si fuera madera Fue por mi culpa eso madre ¿Por qué? Porque yo una vez Nos pidió que hiciéramos Un trabajo libre de De arte Y que lo llevábamos Y a mí se me había olvidado eso Madre Entonces llevé una de esas canastistas Ya he hecho Las que compró mi mamá La remojé nada más Para que pareciera Más fresca Más fresca Y la llevé Con tu puta Entonces a la maestra le gustó Pero no estaba totalmente convencida De que lo hubiera hecho yo Porque estaba muy bien hecha Pero como que se quedó en la duda Porque no me pudo comprobar Que yo no la hice Y ya como que le empezó a gustar Esa idea ¿Por tu culpa? ¿Cuál era la idea? Era una canasta que Hacés rollito Como trenzas de periódico Ya Pintas con café o algo Ajá Ajá Unías tres Como tres o cuatro Tienes esas en un círculo Y ya se hace una canastista Con un fondo Ya me dio asma Espérame Escuchen ASMR de asma Ya me dio asma ¿Ahí por tu medicamento? No me aguanto No me aguanto ya ¿Vas? No se me quita solo Poco a poco Ok Bueno va Si no aquí vas a ver Cómo se mueve Qué artístico Ha estado este programa Pues hay Bueno no Es muy serio Ok Si hay un tema Entonces serios Pues hubo dos hechos Culeros en la semana Uno de Como que el más Feo Porque era joven La morra Una morreta Como de 15 años Se suicidó Y lo streamió Aquí en México Creo que fue en Chiapas En el stream Pues creo que Amistades que lo estaban viendo Fueron Intentaron llegar a su casa Para detenerla Pero al final Pues se colgó No llegaron Ajá La verdad no sé Cuáles razones Han sido La morra Para suicidarse Pero pues en la edad Estaba muy chavito Un chavito Pero como En la edad ¿Cómo dices tú? En la edad de morro Eres súper Pues Te vas a llevar Por las emociones Más fácilmente Creo yo Y sientes que la vida No vale después De que fracasas en algo Ajá O más que por amor O qué sé yo Como que no tienes El panorama completo De lo que puedes hacer En la vida ¿No? Ahí por Me pasa eso Pero no me he matado Es lo que yo supongo Se llama depresión también Es lo que yo supongo Que le ha bajado la morra No sé cuáles fueron las causas Pero pues Pues qué feo No se maten niños En este caso Que estás viendo Un stream de un amigo Tú querías ¿Puedes hacer algo realmente? Alas Es que si no hay nadie Cerca que esté ahí Y es que llamar a la policía También tarda O sea Aparentemente Es que no Que explicas el pedo Oye Tengo un amigo Que estaba streameando Ahorita Ay ¿Qué hace streamear? No Pues estaba grabándose En YouTube Este Y creo que se va a suicidar No Ay no Nunca hacen eso Y te cuelgan ¿Qué palabras utilizarías tú Para que rápido La llamada que está haciendo 911 Te crea Mejor dile Tengo un amigo Que tiene una bomba Güey Y la va a reventar En tal lugar Vayan rápido Y vas y No es cierto Era esto Pero pues Pero es que si no No me van a entender No pero tampoco van a ir Tan rápido Yo creo que la verdad Mejor más fácil Ok va Pero son segundos Un minuto Haces eso Mientras tú vas También Sí También Pues que culero Pronto resignación A su familia Pero lo que también Estuvo culero Fue el asesinato De ¿Cómo se llama? Ingrid Ingrid De Escamilla Ingrid De Escamilla Nada que ver con Franco Escamilla De 25 años Bueno De 25 26 No estaba muy claro Estaba casada Y pues tenía una relación Muy tóxica Con su Actual esposo O no estaba casada No estaba casada O estaba juntada Bueno Con su Vato Es que ella está El El esmadre De Supuestamente Aparecer en Instagram De la morra Lo que me cuentan Es que no aparecía En ningún momento Con las fotos Con este señor El señor Creo que decía Que era pareja De esa De esa morra Y al final Por lo que entendí Es que Era como Supongo que su sugar daddy O algo por el estilo Porque pues Si la otra morra No tenía ninguna foto de él Y él decía que estaba casado Y en verdad La policía lo detuvo Porque él habló A su esposa real Su ex esposa Su ex esposa Ah ex esposa Si Ah mira yo no sé De ese pedo Y porque le habló A su ex esposa Me la mandó la policía Entonces ahora ya no sé Si era esposa O si era No parece que si eran pareja Porque dicen Los vecinos Que si escucharan Este discusiones Luego Y creo que también Estaba presente El hijo El hijo autista De De él Con su expareja Su ex esposa Y que estuvo ahí Todo Cuando pasó Todo el Todo el El barrio Porque fue lo que hizo Pues este Tuvieron altercado Con un cuchillo Así de yo te mato No yo te voy a matar a ti O matame Según la versión de él Según la versión de él También Ajá Y este pues En su arranque Locura Porque De otra forma Que decirlo Este La desbarató totalmente Con el cuchillo Y fue algo De varias horas No fue No le hizo La macakeru Primero dice que La apuñaló Cinco veces Ajá Ya luego cuando ya vio Que estaba Que había hecho eso Ya fue cuando Hizo lo de Tratar de deshacerse Del cuerpo Ajá Que tampoco vio Breaking Bad Pero bueno Este Y pues le iba a tirar Y pues le iba a tirar Creo que en una de esas Bolsas de la De ahorrera Todo el triperío Piel Dice que Si llegó a tirar Bastantes órganos Y piel Por el baño No También Creo que las abandonó En un basurero Unas O por ahí Una coladea No me acuerdo Un drenaje O algo así Ajá Y otras Apenas las estaba Preparando Pero es que creo que Le habló a la ex esposa Para decirle Que pasaba por el niño Y ahí le contó Todo también De que había matado A A esta chava Ajá Y ya fue cuando La ex esposa Se asustó Y mandó a la policía Aunque algunos dicen Que fue una llamada anónima Pero pues Se cree que Es la ex esposa La que llamó Y entonces ya encontraron A este vato Todo ensangrentado Y entraron a su casa No sé Además entraron a su casa Así Como así Y ya fue que Encontraron toda la escena Esa culera Que la gente se indignó Porque pues tomaron O sea Mostraron las fotos De Ese es el meollo Que mostraron las fotos Así como cuando pasó Aquí en Veracruz El vato que acuchillaron En el ojo Ajá Que no sé quién Vengas tomó las fotos Y publicaron De la operación Que seguro había salido al bien Que sobrevivió Y que no pasó nada malo Pero como son las fotos Del cuchillo Cuando hicieron la radiografía Cómo estaba el cuchillo Dentro del cráneo Y demás Entonces bueno ¿Quién vergas publicó eso? O sea Ese tipo de cosas Que están Como Pues ya sería como Una investigación ¿No? Ya aparte Sí es como Sí es una investigación Aparte Porque es como Que filtrar datos De la investigación Mira Lo que sí está Está mal Que los hayan filtrado Pero Mira No justifico nada Pero en la semana Vi una chava Que publicó un video Donde estaba En verdad Temía De que la mataran Por su expareja Porque dice Que es un vato Pues Violento Que estaba armado Violento Que llegó a su caso Una vez La amenazó a ella Su familia Los golpeó Le rompió sus cosas Y la chava No sé si a raíz De este precedente De esta situación La chava Se armó de valor Y me dice Me armé de valor Y quiero contar Lo que me está pasando No sé si A raíz de esto Tomó el valor Para hacerlo o no Digo Es que no quiero acabar Como esta persona Mejor Hablo y doy mi testimonio Hago un video Denuncia Digo No sé si a raíz de esto Pero Supongo que Vaya personas Que son de una relación Tóxica Llama al plan Y supongo que Si vieron algo así Muy drástico Y muy gráfico Y horrible Tal vez Desactivó Digo No debería Ya sé que está mal Pero si eso Las alertó O los alertó Que están En una relación Muy mal Para salir De esa situación Pues Qué bueno que se dieron cuenta Pero Para no acabar así Tal vez Pero la verdad Estuvo muy cuidado Eso fue Y ahorita Una vez más Pues este Hicieron marcha Y fueron a Rayonear De nuevo ¿Qué lugar Rayonearon ahora? Con justa razón Pero lo digo Creo que Bueno no sé Palacio de gobierno Ahora sí No me acuerdo No estoy seguro Pero sé que Llegaron hasta Una escuela De periodismo Y hasta Las oficinas De la prensa Así se llama El periódico Que fue La que publicó Fotos Las fotos Ya Y por eso Estaban contra ella Y también Era una marcha Como para Quedar Para que El gobierno Hiciera algo Para la seguridad De las mujeres Y todo eso Pues sí Igual El gobierno No ha hecho Absolutamente nada Yo aquí tengo Mi duda Dices que para Seguridad De la ciudadanía Para contra Los feminicidios Y demás Pero un gobierno Cómo puede hacer Para que El vato Ya tomó la decisión De matarla Cómo podría intervenir El gobierno Y la verdad No sé Es lo que Yo tampoco O sea A mí no se me podría Ocurrir una solución O una estrategia Para esta No la verdad Ahí sí es difícil Porque O sea Déjate tú Que fuera Vato loco X ¿No? Que está ahí afuera ¿No? Este Y ve una calle Así sola Va y le hace algo A una mujer Ahí sí La policía Tendría que Andar cuidando Las calles Pero en este caso Fue dentro Del núcleo familiar O sea Ajá Pero es Yo creo que Estaban peleando En general Porque también Si el gobierno Si la ley Hice su trabajo Y no desestimara Las denuncias Que hacen mujeres Violentadas Ahí sí Había un precedente Para que la gente No se Los vatos No se No actuarán De esa forma Y ahora también Lo que pelean Es que al parecer Al vato Lo van a mandar No a la cárcel Que siento yo Debería De estar ahí Sino que lo van a mandar A un lugar así Porque pues ven Que está El vato Está mal Este Chance Y no sé Quién soy yo Sería su estrategia De voy a hacer O sea ya la maté No dices Verga ¿Qué hago? Voy a Este Desmembrarla Todo Voy a cagar Encima de ello O XY Para que digan Que estoy loco Y me manden A un No a la cárcel Sino a un Lugar psiquiátrico Pues es que también Tienen que hacer Una evaluación Psicológica Para realmente Si está Actuando O si es verdad Sí Probablemente Sí Pero ya Es parte Es parte De la ley Ajá El mismo dijo En la En lo que Estaban Entrevistando O declarando Dijo ¿Y por qué Quería cagar el calabre? Es que me daba pena Lo que hice O sea Entonces Si estaba consciente El momento Que le desoyó Ah sí Cuando la mató Tal vez no Fue el calor del momento Pero ya lo desoyado Ya fue con toda Conciencia Ahora yo no sé Si le den más pena Por desoyar un cuerpo O solamente por Por el acto De matar Así yo no sé Pues no Quien sabe Al fin y al cabo Ya lo que hagas Después del cadáver Quien sabe Si cuente O si le agreguen Más años A su Sentencia Así de Mató No A 15 años Oye Pero también La desoyó Ah no Y tiró basura A 30 años más O algo así No sé Pues Ojalá Si le den La Pena Máxima Máxima Que haya Y este Y la prensa Como se le puede castigar Porque la verdad Esas fotos Creo que fue el alarma O el órale Donde si estaba la foto Tal vez un pequeño blur Pero pues se nota A leguas No Las fotos Se ven Hay En internet Seguía rondaron Las fotos Así sin censura De la mancha Esa Turbojete Güey eso Pero Ya luego Le hicieron el blur Como dice Pero Ya el daño Ya está hecho Güey ya Digo yo ya las vi Ya todo mundo Todo twitter Las vi Pero ahorita Hicieron una campaña Las mismas chavas Ajá Para subir fotos De paisajes O de cosas Con el hashtag O el nombre Que cuando tú busques Aparezcan más Las imágenes Bonitas O diferentes A lo que es Ajá O dedicatorias O ajá Cosas así Imagínate Es que culero Pues mira Si fueras prensa ¿Tú qué harías? O sea Si tú estás trabajando Para tal Prensa Publicar Manu Pon esto Y ponle el título En ese caso Si lo harías Que es demasiado fuerte Oye Renuncio No puedo con esto Es que si No Yo si pediría Que fueran más sensibles Con ese tema Porque pues Es como que El tema De mayor Incomodidad Que causa O el mayor problema Que tenemos ahorita En estos Que están más En el Digo Al fin y al cabo No fue un accidente En el foco Es como que alguien cayera En las vías del tren Y se desbaratara Y dice Ah pobre cristiano No se tropezó Pero aquí fue Algo No sé Y es que tal vez Ese tipo de prensa Ya está acostumbrado mucho A mostrar ese tipo de fotos Porque al fin y al cabo Es lo que vende Wey Ajá Pero pues Tal vez así Le bajen de huevos También Tal vez Para evitar ese tipo Como lo que es El alarma O el Órale Igual había visto Un este En el siguiente semana Que llegó De 20 y la duda De una chava Que puso Retomó un caso De hace 4 años Donde una psicóloga Mató a su esposo Y lo descuartizó Y lo fue repartiendo Por varias zonas de México Madre Y dijo Bueno ese tipo de homicidios Como se llama Masculinicidio Hombrecidio No ¿Ese caso como se le llama? Ese es homicidio ¿Por qué? Si es Es que se le da Se le da El término Feminicidio Ah cuando la mujer Tiene la desventaja En alguna Relación En alguna situación Cuando es Por la Yo pienso Que es cuando Yo como Hombre De alguna forma Sé Que tengo Ventaja Físicamente Tal vez No Sobre una mujer Es por las Condiciones Del crimen O sea A las mujeres Cuando las matan Y las Lo consideran Feminicidio No solo Las matan Este También Hay Este Evidencia De violación Y golpearon O que nada más Las mataron Para abusar Sexualmente De ellas O después De abusar Sexualmente De ellas A ti como A nosotros Los hombres No No es muy Seguido Que nos maten Para violarnos Casi Muy pocas Veces Y este Por eso Se hace Como que La diferenciación Del término Feminicidio Cuando es Basado En algo Que tenga Que ver Con el Género Que pasa Más Seguido Casi Más Del 90% En mujeres No tiene un Hombre Específico Ese 10% Esas Que Eran Las características Pues es que No los matan Por ser Hombres Digo No es Importante En si No es Importante Como se llame O sea No los matan Por ser Hombres Los matan Por otras Cuestiones O porque Están Peleados Con ellos Porque tienen Un rincón Contra ellos Pero las mujeres Las matan Porque son O sea Quieren abusar De ellas Porque son Mujeres Un hombre Que quiera abusar De una mujer Quizá no quiera abusar De un hombre Y lo mate Para eso En una relación Homosexual Que igual El hombre Este sea Para las mismas Pero está matando A un hombre No lo puedes llamar Feminicidio No pero ¿Cómo sería el término Masculino? O sea Cuando matan Así por general Es un término General para Homicidio O sea Como que ya Está englobado Ahí Todo tipo De crímenes Contra El Contra Una persona Homicidio Pero se hace La La diferenciación A Feminicidio Cuando son esas razones O por alguna otra razón O por O por Demostrar el poder De un hombre Que O sea Cuando hay un antecedente De De Un hombre Que controlaba A una mujer O que La maltrataba Ajá Eso ya se considera Feminicidio Porque Este Empezó de cierto punto De control O manipulación Y alcanzó Hasta el homicidio En ese caso Como el niño Que mató a la maestra Eso No entra como feminicidio Niño Que mató a la maestra Lo de Torreón No Eso es homicidio Nada más Eso fue un homicidio Nada más para Yo quería encontrar El término para masculino Pero dices que Pues no Que se le puede O sea Realmente el término No importa Más bien Se hace diferenciación Para que Ese tipo de crimen De feminicidio Tenga como que una Como los crímenes De odio Ajá Tenga como que una Condena más adecuada Que creo que es más amplia Incluso en el feminicidio Para que no exista Ese problema Como no sé Los de Cuckoo Frank Que mataban negros O cuando mataban Este No sé Casa de gays O algo así Ese sería Un crimen de odio Crimen de odio Nada más Por su condición Realmente no es porque Hayan hecho algo En contra de nadie Ahora Lo que sí se pasó De verga De todo esto Otra vez Y ahora Cada vez me caí más mal O AMLO otra vez Se pasó Ahora con su declaración De que Este tema De feminicidio Nada más Es como para Desviar el tema Del avión Ahí sí estuviste Manipulado Porque no No menciona eso Las noticias Así como que Manipular La El tagline De la noticia Para que Pareciera que AMLO Anda defendiendo Su rifa Y anda diciendo Que el feminicidio No es importante Porque está su rifa Que eso sí lo vi En Milenio Que ponía Que ponía una frase Así de eso Pero ves el video Y no dice nada de eso La frase Oye el video O sea Se habla mal Del feminicidio Eso sí AMLO se habla mal Del feminicidio Pero no tiene nada Que ver con la rifa O sí Sí Y bueno Dijo ahorita Voy a hacer el video Pero decía como Es que esto Va Los va Van a A mirar O va a tapar O va a tener Más importancia Lo del feminicidio Y se van a desviar Del tema De lo de la rifa No pero nunca Dice lo de la rifa Yo nunca encontré Un video que dijera Lo de la rifa Es que yo sí lo vi Yo sí lo vi La liga no viene este No es que nada más Puse el texto Porque David Puse Es que yo sí vi Bastantes noticias Que estaban manipuladas En el video La única La mujer Que presentaba La noticia Es la que decía La frase Del avión Y el feminicidio En una sola frase Y cuando se ponía El video de AMLO No mencionaba nada De la rifa Del avión A lo mejor si hay video Si hay un video Pues sí quiero verlo Voy a buscarlo Pero si no dice Sí decía Que iba a desviar Del tema No sé si el avión Pero sí se quiere No como Yo sentí que Yo los videos Que veía Sentía que Lo que quería Es nada más Como que Como que Andar En defensiva De que otra De que otra vez La La Oposición Estaba contra él Y estaba buscando Cualquier tema Para atacarlo Que eso Que eso es Lo que mencionas De De desviar la atención O sea De desviar la atención De otras cosas De la oposición Hacia él Pero no de la rifa Pero pues sí Como que estaba Muy a la defensiva Y como que No le ponía importancia Al feminicidio Ahí sí se pasó De lanzo La netflix Sí La neta Aunque también Este No sé si hubiera Sido efectivo Realmente Decir lo mismo Que dicen todos De Del mensaje De que iban a hacer Todo lo posible Y al final No hace nada Pero no No sé Ese comentario O sea No se hubiera Visto tan insensible Pero Quién sabe Si realmente Hubiera Hecho algo No sé Pues la verdad Es un asunto Muy delicado O sea Que más quisiera Que no Ya no pasen Este tipo de cosas Pero pues Pues sí Es que como atacas Ese problema También Dejate en las calles En el núcleo familiar Es muy difícil Es que Hay más probabilidad De que pase En el núcleo familiar Que en las calles O gente cercana a ti O a ellos Más bien Ajá Fíjate que Ahorita Pasó algo Bien culero En la mañana Este Ha habido Últimamente Otra ola de asaltos Alrededor de Donde trabajo Siempre ha habido Pero ahorita Como que aumentó El pico Ajá Este Y pues Ves que Perdón el trabajo Es como que Una privada Y ya hubo Y hubo robos Dentro de las casas De esa privada Bueno Hace dos años Pues también El negocio Fue asaltado O sea No estábamos nosotros Simplemente Entraron por la fuerza Pero en la mañana Un cliente De los que viven Ahí cerca Es cliente Diario De ahí Que Me llevamos bien Con él Es toda una familia Mamá Papá Y su hija Y dice Pero llegó El chavo Que no sé Cuántas años De tener Es Va Creo que En secundaria Y dice Oye Este Puedo quedarme Aquí un tiempo Este Un rato Es que hay gente Que no conozco Fuera de mi casa Igual no Si adelante Quédate Y este Le pregunté Oye ¿Sabes el nombre De tu papá Para llamarle ahorita Para que le digas Dónde está Y no Ahorita que entre En tu casa No te encuentren O algo así Mi hija Si ya Les habló Y este Y este Ya llegó Como los 15 minutos Su papá Ya se lo llevó Así creo que ya no estaban Las personas ahí Pero pues Imagínate que Pues ahora sí Que para los hombres En este caso Para el chavo Que imagínate Que se siente feo Que Ni puedas entrar A tu casa Porque hay gente Que no conoces Imagínate Para una chica Que este No sé A gente todavía más feo Y ha habido chicas Que también se han ido A resguardar Donde estamos trabajando Porque se han sentido Acosadas Y en las camas Y se ve Como está un vato Ahí como que Las buscas Se choca Y se va Tenemos que llamar A la policía Y todo Y tomar este Fotos de la persona Y este Para que lo investiguen No sé si Se ha hecho algo Pero pues No No sé Es que siempre 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 como que Demeritan Ese Esa Esa Como no tienen Pruebas de nada O no pueden Conseguir pruebas Ahí Exacto No quieren No Como que no Toman muy en serio Las acusaciones Lo del avión Yo no soy Seguro si dijo O no Eso Pero si La declaración Esa Estamos atendiendo El problema Y lo puedo probar Que problema De conciencia Puedo tener Ahí está diciendo Que según Atiende el problema Todos los días Y que realmente No debería sentirse mal Por atender El problema Todos los días Es lo que está diciendo Hasta ahorita A ver si Según lo que entiendo Según lo que está diciendo Es que el malestar No es de la gente Pero si es de la gente No Y que Todo esto Es una 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 treta De sus opositores Para hacerlo quedar mal Si como que está Muy a la defensiva Este wey Dereces creados Que se resisten A los cambios Pero tiene sentido Lo que hice Ajá O sea Si está Si está Como que Como que No le está poniendo La importancia Que debe A los feminicidios Bueno Al menos eso parece Según él Dice que Es que toma importancia Todos los días Ajá Y que todos los días Está haciendo algo Pero Realmente No No vemos Los resultados De eso Ni de otras cosas Y Pone como que Le echa la bolita O la culpa A sus opositores De siempre A sus enemigos Como las señoras Que ponen Estados de Facebook Ajá Y dijo casi lo mismo Cuando fue con el Bueno Y por quien votaste No Pues ya ves Por eso Siempre estás Es que es un antecedente De que los Sound lovers Lo Lo idolatran Y los otros Lo atacan Entonces Tal vez Si ya está muy Atacado Y ya se siente Muy a la defensiva No sé Pero pues Tampoco se ve Resultados De nada Pero sí Lo que yo decía De lo del avión Es que si estaban Manipulando El texto La noticia Y lo estaban Compartiendo De que según No quería hablar De los feminicidios AMLO Porque estaba Distrayendo la rifa Del avión Así literalmente Ajá Pero eso No lo dice En ningún lado Él Lo decía la presentadora Del noticiario Pero él no lo decía O sea Yo sentía que eso era Como para hacer Más leña todavía Al fuego Si fue un efecto Mandela Entonces para mí Tal vez Pero si sojete Te sientes estúpido No pues no Es que sí Es que sí Nos manipulan Bastante Con la información Ya no se puede Saber Con seguridad Qué es lo que Se está diciendo Porque pues Como todo mundo Repite una mentira Pues ya parece Una verdad Como con lo del Disneyland En Querétaro ¿Quién pensó Que hizo Iba a ser verdad? Pues sí Hubo mucha gente Pero sí Lo desmintieron rápido Ahí sí le pusieron Empeño En desmentir Esa noticia Rápido Y en otras cosas Se la traen Como si nada Es lo que Es lo que más me caiga De los noticieros Las fake news Yo vi Y dije Neta Ay qué padre Se vio la foto El Mickey Mouse Y las patitas Como que no están Bien derechitas Está mal Pues bueno Bueno Ustedes son el gobierno ¿Qué haremos? ¿Qué harían para Hacer una estrategia? ¿Cómo? ¿Cuál creen que sea El camino a seguir Para hacer un cambio? Refar aviones No sé Es muy difícil Es que no vas a poner Un policía En cada esquina ¿Qué más quisiera? Pero No puedes No sé La verdad Yo siento que Si es un problema De la sociedad Mexicana Yo diría Que cualquier Caso Que venga De una mujer Pidiendo ayuda Este Acusando A su pareja O qué sé yo Que se le tome en serio Y mínimo Si no Vigilancia Pero 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 En Estados Unidos Están haciendo eso Y ya ha aumentado También mucho Este El Este Lo de Mujeres De denuncias falsas De denuncias falsas No así Uy ya De nueve De cada diez No Pero Este Ya ha habido casos De hombres Que pasan mucho tiempo En cárcel Y resulta que nunca Le hicieron nada Y si fueron totalmente Inocentes Pero son casos Aislados O sea Muy muerdas Pero La sociedad de México No es honesta Entonces Siento yo Que pudieron utilizarlo Este En ventaja Eso Podría ser Porque gente mala Hay de todos De los dos bandos Wey Entonces En un ataque de locura La tipa puede agarrar Y golpearse No digo que vaya a pasar Pero Que Tito nos contó La semana pasada Que si conoció un caso Así Que si conoció Pero Puede que se arraigue Entonces Por eso Se hace todo ese Proceso burocrático Y lento Que es torpe Si es torpe Y Y si se agilizara más O que si hubiera Bien Este No sé Este Que si hubiera No sé Un Un cuerpo Que se dedicara bien A todo este pedo A A poner El dedo Y este Y verificar bien Todo este asunto Evitaría Este Evitaríamos Tantos feminicidios Porque tampoco Puede decir Puede agarrar una Una persona Y decir Esta persona Me maltrata Y ya Bamba A la cárcel Sin decir Nada Entonces Digo Tiene que haber Este proceso Lento Para que Así funciona la ley Por desgracia Y que también Y que también Las condenas Se cumplan Creo que Creo que Todo ese caso Del recorte Que hubo De presupuestos Y demás Es que habían cerrado Unas casas Donde Se apoyaba A la mujer Que venía A maltratar Y demás Este Los espectaculares Que refuerza La idea De que Así como Venga la mujer Que no era mi culpa Ni de como Vestía Que están En los espectaculares Que yo he visto Poquitos Pero hay Que Hubiera De ese caso De Si bueno Estás en eso No lo puedes cambiar Porque Que culero Pero no lo puedes cambiar Que se le diera La información A las personas Hombre Mujer En ese caso Como mujeres Que es como Más lo común De Hay lugares O donde se te puede Resguardar En casos Donde hay comunidad Si estás En un caso Así crítico Vete a esos lugares Y Se te va a atender Se te investiga Se investiga A la pareja Digo Esto es muy estúpido Que es lo que voy a decir Pero como dices tú Como saber si es verdad O es mentira Supongo que la mujer Que Si está En el plan De que me van a matar O me va a pasar algo Pues me voy a este lugar Y no soy mintido Y nada Voy a estar en ese lugar Supongo que alguien Que está mintiendo Como que Le va a pensar Que me voy Que estoy en ese lugar Con otras personas Que no conozco Le sigo este jueguito Mío Que me estoy inventando Supongo que en un caso real Si yo me iría para allá Ya que se me lleven La investigación Y así En casos Pues que si Ya la persona Se sienta muy En desventaja O esté muy mal Concientizar Concientizar Que existen Esos espacios públicos No sé Si en Viracruz Hay Desconozco Supongo que Debe haber Alguna organización Civil Privada Pero Si yo fuera Gobierno Haría Estos lugares Y Apoyarle Apoyarle más En un caso Y ver Que pedo Con el vato O su pareja Y ese hombre O mujer Digo Tampoco Es tan exigente A las mujeres En un caso Les digo Que no sea Más tratadora También Pero pues Igual Así como estaba El video meme De la chava Esta que estaba Que le grit Que nació Una patrulla Y decía No se vale Lo que me hiciste Pero te amo Es un caso Que se burla Mucho uno Pero en un caso Extremo Que te dice Esa mujer En lo que era Va y mata Su pareja Que era mujer Digo Es para Todos los que necesiten Que vayan a ese lugar Ya sea hombre O mujer De su pareja Hay luego Videos de youtube De experimentos Sociales Donde un hombre Está como Cagadiendo A una mujer Enseguida Enseguida O la está acosando Y enseguida Se mete a alguien A defenderla Y cuando es al revés De una mujer Acosando a un hombre Todos risa Risa Y diciéndole Ya Hale caso Y risa Es puro burla Aunque el otro Se vea totalmente Estresado Por la situación Igual se están Burlando de él Entonces también Ese es un problema Para este tipo De situaciones Si Y si está Muy complicado Si Yo siento Que esas cosas No se pueden Aquí en México Porque no se No si se puede No si 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 Se debería de hacer Se debería de hacer No se debe de justificar Es como lo de El cuento ese De las cobras En India Que cobraban Que había muchas cobras Entonces Este picaban a la gente Se morían Y bla 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 Entonces el gobierno Dijo Ok Que la gente Case a las cobras Para que ya se regresen De nuevo a su A sus bosques Y ya no haya cobras En las zonas urbanas Este La gente al principio Pues veía una cobra Y la mataba Con lo que Con chanclas O lo que fuera Iba al gobierno Y ten Me encontré esta cobra Y ten Porque pues Fuiste a su unero Y mataste a una cobra ¿Qué pasó? Que la gente Empezó a criar cobras Iba y mataba Dos, tres al día Y las entregaba Al gobierno Lo Porque no sé India es el México De De Asia Entonces Así como España es el Perú De Europa Pero este El mexicano Es oportunista Sí En ese caso ¿Cómo? Pues va a hacer Lo mismo Va a decir Es que este vato Me pegó O esta data Me pegó Con cualquier cosita O sea Que O sea Sí Pero el Que vaya A una casa Y se resguarde Siento que es mejor A que Sí O sea El que haga eso No quiere decir Que mejor no sea culpa O no Ahí tiene que hacer Una investigación Para menos ya está resguardada Y ya Está Ajá Que tenga como que Un lugar de refugio Pero ahora Ahora En el Ahora su vida diaria No va a estar en el refugio Tiene que trabajar En estos casos Puede que esa pareja O qué sé yo Que si está enferma En aquel amatel No va a ser Externamente Ahí como se atacaría Como se trabajaría O sea Es muy difícil Todo este pedo Yo pongo Ese punto de resguardo Como el Salte de donde estás Ahora lo otro Ahí sí No sé qué pedo Supongo que igual Si recauda Si obtienen En verdad Datos Que lo puede incriminar La persona Pues va Un video Pero con pruebas Que igual no puedan Ser manipuladas Por la pareja O por la que está Diciendo que está Afectada O afectado Si esa cosa es tú Es como Doble Pues El tiro por la culata O sea O sea Puede ser el doble filo Lo pueden Presar Y en verdad Inocente Pero pues Hasta que no se demuestre Que en verdad Sea él el agresor Y lo que le hace Siento que es muy fácil Hacer O sea Siento que es muy fácil Cuando tú encaras A alguien Que es agresor Y demás Es que también la justicia Tiene muchos huecos Y ahí también Y ya ves el caso Este del diputado O senador No sé qué fue Que le tiró ácido A la chica Esta de Oaxaca Y no lo han No lo han detenido Ni le han hecho ¿Se murió la chica? No ha sido viva Pero pues Tiene muchas afectaciones Por el ácido Me imagino Pero yo que tiene Muchos huecos La justicia Aquí en México Pues si el gobierno Es todo el pueblo ¿Por qué no Hay algún tipo de Supongo que existe Algún tipo Change.org O un Google Docs Donde Pongamos tópicos Es decir Ponga sus mejores propuestas Para que Como pueblo Podamos poner Nuestro mejor Este Es que creo que Todos sabemos Cuáles son los problemas De México Pero es que Hay muchos problemas En México Ah pero ¿Cómo atacarlos? O sea Las podemos mencionar Pero ¿Cómo atacarlos? Ah puede ser A lo mejor En una lluvia de ideas De todo el país Nosotros abrimos En Google Docs Y ahí si quieren Agregar temas Y pongan Un Reddit Pero en Google Docs Para que todos No pues mejor Hacemos un Reddit No porque Nosotros lo propusimos Bueno igual En Reddit Se puede Reddit Pero por Google Docs Para que sea más íntimo Más íntimo Para que las 100 personas Que nos ven Lo pongan Pues bueno Saludos Saludos Sí Soy un tema muy denso Y yo no tengo sueño Sueño Yo le mando saludos A este Al Podcast Beta Como siempre Siempre nos mandan También saludos Siempre hay que hacer preguntas Pues no se me ocurre Una buena pregunta No Este A ver si Yo por ejemplo Le pongo ya mi sección Random Donde no tiene que ver Con videojuegos Y su podcast Y le pregunto Mamá Sí De que calzones traen hoy Y si pone este vato Este No les voy a hacer No quedas a preguntar No obviamente Yo traigo unos rojitos Star Wars Por si preguntan Le mando saludos A los hermanos Colorado Que ya hicieron Su puesto De pollos Cerca Ah sí Se llama Rappi Pollo ¿Aquí? Por aquí No por donde está Ahí es pizza ¿Te acuerdas? Ahí Ahí Y también van a hacer De hamburguesas Luego hacemos El review De sus hamburguesas En las delicatessen Que degustamos En las delicatessen Que degustamos No Ahí ya ven el programa Y ya saben De que va el pedo Este Bueno Digo a los hermanos André René Y Aldo Caldo ahorita Andá trabajando En Jalapa Con el ¿Con qué se llama? Con el gobernador Hay fotos donde está Aldo Así según Dice que están viendo Pero está ahí Siempre lo ve en el celular Y dice Ah que bueno Momos Está trabajando Está viendo momos Saludos a Aldo Amoy A Belena Que fue su cumpleaños Y a su hija Preciosa Amelia Saludos a todos Saludos a todos Y pues obviamente A Miguel del Wow Y a este Jebus La Doña La Vaca Yuruga Cintia Monse Y este Y ya Saludos Los quiero mucho Yo del twitter Puse y me pone Arroba Sejim Yo gusto algo Y mándale un saludo A mi esposa Que dice que intenta Sus videos Pero que están muy largos Pues mira Yo te recomiendo Que a la esposa De Sejim Saludos No es La esposa de Koshka No sé si sigas Con ese usuario O no Pero saludos Mira descarga el podcast Y escúchalo Medio hora cada día Si gustas Ya complemento Toda la semana Las dos o tres horas Que dura el podcast Como sugerencia Ojalá por inbox Ahí le pones pausa Y dije no ya Hasta hoy Le pones pausa Y se queda guardado Tu Donde te quedaste Y luego lo retomas Y así Como recomendación Así es Dice Arroba la Jicari Saludos al podcast beta Es como las que Mandabas a la radio Mándeme saludos A la familia López Aguirre Así voy a hacer Podcast beta Porque ya dijeron Que no van a saludar A nadie Que no pide saludos Ah Si Yo siempre le pido saludos Se me fue Dice Arroba Ferreira M Yo sigo despierto Pues wow Saludos a Ferreira M Saludos A Mauricio Gardillo Que no me seguía Y ya le di follow Y me dio follow A mí también Me dio follow Saludos Saludos Si fueran Power Rangers Que color elegirían Yo rojo Yo Rojo o negro Porque son los colores Que me gustan Yo verde Para tocar la flota Con todo el casco Este Puesto Que se conoce Ese rato El blanco Se veía cool Yo soy el blanco Yo verde Bueno yo entonces El rojito Tiene algún poder específico Por ser de color Un sentai El primero Blanco Tenía una espada Pero los otros Eran lo mismo El rojo No es el poder del amor El amarillo El poder de la hepatitis No tenían armas Ajá Creo que si no me recuerdo La rosa tenía un arco ¿No? O una espada larga O una lanza No me acuerdo En la película Tenían armas Sí Efecto Mandela Pero quien quiere ser las patas En el mediasor Sin las patas No se mueve Es muy importante Pero creo que Igual se unían Todas las partes Y al final Todos se unían Se unían al centro Y se unían al centro Y ya todos estaban Y ya todos Volteaban y Imagínate manejar Todo ese pedo A veces Que nada más manejaba Uno y el otro Nada más Aventaba los misiles Y no era como Pacific Ring Que lo manejaban Con la mesa Ajá Sí Incluso sentimientos Y esas mamadas ¿No? A ver Me manejaban una pata Y otra otra pata Que se coordinaban O checaba estatus Era como una especie De mini nerf Adentro Entonces tú Blanco Tú Negro Negro o rojo Pero voy por más Por el rojo Yo verde Sale vale Y TH Lion Saludos desmadrugados Saludos a Lion Saludos Yo le mando Este Ninja Nos manda sus Preguntas Controversiales Dice ¿Qué prefieren más? Dar o recibir No Es cierto Dice ¿Por qué dejaron de jugar Pokémon GO? Tú Yo no lo jugaba Al principio Porque a mis teléfonos No tenía giroscopio Ah Ya Y ya cuando tuve Pues ya no me llamó La atención tanta Tú Yo porque Dejé de pagar un plan De AT&T Tengo un plan de uniforme Entonces le pongo Diez pesos Cuando lo ocupo Y me dura Veinticuatro horas Entonces hay días Que no lo ocupo Y pues ese día Pues ya no juego Ya no jugaría Pokémon GO Entonces digo Entonces para que le meto A Pokémon GO Si no todo Le voy a estar cargando datos Entonces este Para que le invierto Yo lo mismo Y ahorita en el trabajo Ha estado muy densa Entonces no me puedo poner A jugar Pokémon GO Y este Últimamente Estaba fallando mucho El celular ¿Y quieres que dejo No es cierto No es cierto Dice ¿Cuál es la mejor broma Que se han hecho? Si hacen bromas seguidas Pues no la verdad Bromas no nos hemos hecho Jugamos lo del De Eh mira Ya Nada más como que Los engaños fáciles La de hacer así Ah puto No No Dos Tres Ya Vale por puta De tu puta Perdón Y esos son los juegos Que hacemos Pedorros Y yo cuando Tito está lavando En la cocina Tengo que Pisar Hacer mucho ruido Porque luego se espanta Y se le sube la presión Y no quiero matarlo un día Pero si no Donde voy a vivir Yo pensé que Romy hizo una broma Esa semana Porque yo tenía Mi cobijita En el mecate Que está más próximo A la reja Y la reja Es este Ah si tu coija Yo te la voy a dar De palito No es cierto No la tengo Esa es una broma Entonces Es el tipo de bromas Que hacen más seguidas Que se engañan Como 5 segundos Y ya se dicen la verdad Entonces Este Y lo vi en la noche Del sábado creo Y Dije Ah pues es que se Que la dejo La recojo mañana Y en la mañana del domingo Veo Y no está Y pregunté en el grupo De whatsapp De la casa Alguien agarró La cobijita La vio No nadie Y Rol no respondió Y en mis chaquetas mentales Ah ese vato no respondió Porque O creo que ha contestado Trabajando Porque Putas copias El vato porque conté Ese puta Ah pues no fue la milenilla Hola chicos Y se robó en el twitter Hola Pero uno En el grupo de Bolobancas Ay si Se hacen el rogar Estos vatos Yo porque los tengo muteados Así como Su capate Yo lo tengo muteados Es que En el trabajo Así me frustra Que esté sonando El celular Y no lo pueda contestar Wey Pero no fuera el de mili Porque No Es mamón Es mamón Estás como con hablo Entonces puse Entonces puse Ahí me vi la cojita Y el vato no respondió Y yo mis chaquetas mentales Dije no pues la mamá Se tal vez Porque nunca lo hace Agarró la cobija Y como el vato Pone su buena en su cuarto La guardó Entonces nadie puede entrar En la cámara Te va a estar con el suspeso Todo el pinche día Cuál va a estar comiendo Y va a llegar Y va a salir a la cama Y luego el vato toca Y entra Dije tal vez Con semi recabona Va a entrar Y dice Que hubo puto Y va a tener la cobijita Llego con la cabija puesta Y no Quítamela No traigo nada Y llegó una noche Dije oye este No tomes la cobijita No, no las tomé Y pues no Y que bueno Se metió en mi cuarto A ver si es cierto puto Dije si fuera verdad Pues ya El mamá ya duró una semana Ya digo ya de vuelta No te voy a dar ni madre La cobijita cuadriculada azul No, no creo que la viste Ya es como que venden En los tianguis De Métale 10 baros Y le pongo otra cobijita Y así Ese tipo de cobijas Ya como más de 20 Esa pinche cobijita Pero pues era Gustaba mucho Y mamó Y la sigue buscando O sea No, no la tengo Puto Pero como se puede haber perdido O sea La tendía allá afuera A lo mejor es que alguien La jaló Porque pues Está cerca de la reja Y la jaló No sé si por maldoso La ocupaba La necesitaba Pero pues ya Tengo frío Ahí está Chingue su madre A la mitad Luego me comí La sábana Pero la sábana Es una sábana Pues sí Y hay otra pregunta También dice A ver Ninja Pues bromas Así pesadas Creo que No No hacemos A una vez llegué A su trabajo Con mi hermano Y dije Roll Pues llegué Serio Roll Verás que cerraste la puerta De atrás O algo Dije No Roll Entraron a robar La casa Algo Y te dije Y tú no mames Porque pues Nunca voy a su trabajo Y Entonces No mames Dije ¿Cómo crees? Sí, sí A la verga Mis cosas Dije Sácame unas copias Estos Y ya Me sacó la copia Y se conoce De que ya le cumplieron Un error Con lo Yasumin ¿Qué manga les gustaría Que trajeran En Panini? Yo pues ya dije Yotsubato No va a pasar Pero pues Yotsubato Y dije que Furikuri Pero ya lo tenemos Pero yo quiero El Panini ¿Para qué? Y si no ¿Tú? Productor Yo quiero uno De Igual De Asano Que se llama Hay unos Como es de un tomo Creo que nada más Es algo de una ola O del mar O algo así Solanin No me acuerdo Que también es de unos Chamacos que cogen Wey Nada más de eso Traten sí Sí, Solanin Ah, no, no, no Ya sé Umi No sé qué Ajá Umi Sí, mar No sé qué cosa ¿Sabes también cuál otro? Uno que se llama King of Storm Muy bueno, eh No, yo quiero que traigan Uno que acaba de salir Bueno, que estaba saliendo Que dice que estaba trabajando Unas chicas de secundaria Que tienen como que una nave nodriza En el cielo Pero no me acuerdo cómo se llama Alien 7 No sería Nodris High School No, era algo como de Demons Demons High School No sé, pero estaba muy chistoso Porque salió un sujeto Que era como de la PC Master Race Ajá Que era el hermano De una de las chicas, creo Y sí Master Race High School Que era también un Nini Pero también sabía de computadoras Y estaba muy chistoso Me daba gracia Porque semejaba mucho A la realidad ¿Cómo se llamaba La serie esa del hacker? Ah, este Hacker High School Joico ¿Sí? No, Joico era la chica De primaria Que parecía de Veintitantos años Pero ahí sí iba a ser Muchas tetas ¿Toradora? No No, una viejísima No, no Noventera No me acuerdo cómo se llama La de hacker Que dices Ah, no me acuerdo Pero no tenía manga esa Me imagino que sí Mira, yo no tengo idea De mangas ahorita Pero, pues, si sigue Nauzica Ah, sí Nauzica en español Estaría bueno También lo vuelvo a comprar Fíjate Que saquen Arale Ah, sí Arale en español Estaría bueno Sí compraría Arale Y Furikuri Furikuri no está en español ¿Verdad? No Los de España Nada más Pero, bueno Si saben inglés Arale es pues Turro básico Porque pues es para niños Tiene furigana En los kanji Es que no también En el japonés ¿Quién sabe? Pero Muy bueno Pero bueno Gracias ninja Por tus preguntas ¿Ah? Fueron todas sus preguntas Sí, todas sus preguntas Te faltan más ninja Saludos ninja Yo del probancas pasado Pone Aldo CB ¿Ese tiene un usuario en Twitter? ¿Aldo CB? No ¿No lo ubican? No Creo que además es un usuario De YouTube Supongo Dice Por cierto, les comento Yo trabajo en el sector salud Y les explico Las medicinas Anteriormente El gobierno las compraba En precios infladísimos Ejemplo Una medicina en el mercado Costaba 100 El gobierno las compraba En 500 Por eso Se está buscando Empresas que las vendan A sus precios reales Además de que El personal Es aproximadamente 60% administrativos Y el 40% Personal de salud ¿Cuándo debería ser el revés? Sí Se están viendo Estos aspectos Para invertir el presupuesto De manera adecuada Saludos Imaginé Y Bolabancas Le respondió Y por culpa de eso Le puso Gracias a los De primera mano Y por eso Lo que son los doctores Y enfermeras Tienen trabajo Tienen luego Doble o hasta triple Turnos seguidos Y obviamente Como alguien Que trabaja tanto tiempo Va O sea Deja tu YouTube Este No estar harto Del trabajo Aunque sea tu profesión Y tú dices Ay yo voy a estudiar Enfermería Porque me gusta Curar a la gente Pero ya después Estudiar Estar trabajando Saludos a tu compañera De trabajo Que es Dieciocho Ah sí Enfermera Y es que ya le tocó En sus prácticas Dicen que si es una mamada Y es una jerarquía Les inculcan Como este ¿Cómo se llama? Síndrome de Estocolmo Que es algo bueno Ser explotados Ser explotados Es lo máximo En el sector salud Al parecer Cosa que está mal Este Pues bueno Entonces Este aquí Explota mucho A los doctores Y a las enfermeras Pobrecitas La verdad Porque están trabajando En algo Que al principio Les gustaba No digo que ya Deje de gustarlo Pero pues Ahora sí que pues No sé si no tienen otra Pero Es una profesión Muy noble Y muy difícil Sí noble Y difícil Y muy explotada Así que pues Bueno Saludos a todos Los doctores Y enfermeras Que nos ven Su Me da gracia Luego Mis respetos Porque la verdad Yo no podría trabajar En eso Me da mucho pánico No sé si existo ¿No? Pero Las teorías Compilas Compilas Conspiratoicas Conspiracionistas Ajá Dicen No es que luego Los doctores Luego te puede tocar Un mal doctor Que sea satánico Y cuando vas mal Ya te dejan Como ofrenda Para el diablo ¿No crees O cosas No O cuando dicen No, no firmes El papel de consentimiento De donación de órganos Porque cuando estás muriendo Deja morir Para traficar Una gente Que nos contó Algo De una De una Este Línea de farmacias No voy a decir Línea de farmacias Pero que Este Circuló en las redes Algo sobre Que Entrevistaron Creo que no sé Si un doctor O a un farmacéutico Que les decían O sea que según La Sus jefes De la farmacia Les decía Que diera ciertos medicamentos Aunque el paciente Los necesitara Y que no Usarlos Porque si no Esto te mueres O algo así Entonces Se circuló Ese Ese video En las redes Yo no lo vi Pero ella me lo estaba contando Entonces Este Venía así toda No sé Como que Regañada De que Este De que vaya Tuvieron cuidado Con Con lo que están vendiendo De que pidan Siempre las recetas Y todo Porque pues Hay una mala administración En esa parte De las medicinas En México Se deja muy Así el chingadazo Eso de las medicinas En otros países En el primer mundo No sé Voy a decir Por ejemplo Israel Que ahí tengo parientes Que dicen Que ahí las medicinas Están bien controladas O sea Y un doctor Tiene que Así que pedir permiso Así Oye Voy a dedicar A este vato Le voy a recetar Tal cosa Y Este Y tiene que hablar A tal farmacia O a tal línea De farmacia Para decirle Esta persona Va a recibir Este medicamento Y solo así Y Y ya Pero aquí en México Si le pides Si conoces A un doctor Oye Hazme una Para pedirme Vas aquí Al tiangui Y se venden medicina Ajá Sí O sea Va Caduca Entonces Como digo El mexicano Es mañoso La verdad Por desgracia Y más Mal Más este Más mañoso Para mal Que para bien La neta En fin No es por ser Mañuchito Pero es la neta Pero obviamente Hay gente que no hace eso No 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 Hay excepciones ¿Qué prefieren Ser pendejos O ser mañoso? Ser pendejos Ser mañoso Pendejos Es como decía No sé si Este Lo dijo él Pero ¿Cómo se llama? Creo que era Keanu Reeves Que decía que Que feo vivir En un mundo Donde ser Ser bueno Y bondadoso Es una desventaja Yo también prefiero Ser pendejo Albert Einstein ¿No? 2012 Dice Rolando La política Me da hueva La neta Yo después De media hora De Amlocast ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Te quiero No hombre Este me Estuvo Te hubiera encantado Este pinche episodio Entonces Dice José Juan Reyes Bolobancas Quinta columna De la cosa Transformación Think Tank Comunista No entendí Que somos Una afiliación De Morena Para hablar bien De Amlo ¿Sí? No Ojalá y nos dieran Dinero No Pero no No hablaría bien De nadie Que nos diera Dinero Porque eso sería Yo solo Hablaría bien De mi papá Y mi mamá Y de ustedes Tal vez Y de mis amigos No es cierto Hablas mal De nuestras espaldas Puto Puto Pelones Pongo mensajes Subliminales En los videos Puto Dice Aldo se ve Otra vez Oigan En formato de audio Están en Google Podcast Evox Apple Podcast Etcétera O en qué medios audio Puedo encontrarlos Estamos en iVox En Spotify no ¿Verdad? No 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 por ahora En iVox Y qué otro lugar iTunes Es que en Spotify Tiene que ser música Sin copyright Mmm Pero y necesitamos un lugar Que almacene los audios Y además de enlazarlo Con Spotify Pues como es con iTunes Con el feed RRSS Ajá Pero no sé si En YouTube En P3 Pero pues siento que preferiría que todo esté englobado en pocas plataformas Para saber realmente cuánto nos escuchan O qué les interesa más Para ver las analíticas Yo nada más creo que está en Spotify No porque busca la plataforma No porque Ay está así de Spotify Como una vez que dije Ah sí tenemos bolobancas en iTunes Dice ¿Qué? ¿Estás en iTunes? No mames Y me hizo una pregunta Hizo así Y eso Y yo la verdad no sé cómo Pergas le hice Para que llegara a iTunes Pero se le di copiar Pegar Y ya Cuajo ahí De hecho En la cuenta de iTunes Dicen a un clave No dice bolobancas Ah sí Ah bueno pues No sé qué hice Pues bueno Y dice Raúl Ruiz No sé si Rubrican Se refiere a las películas Somos lo que hay O tenemos la carne Efecto Rubrican Lleva la contraria en los debates Ryun Jun es compa Sí invítenlo Pues aquí dice Ryun Jun No sé Sí Y si era Somos lo que hay Sí La otra no la he visto Pues la voy a ver Con Ryun Jun ¿Qué te gustaría grabar con él? Yo diría que temas De bolobancas normales Lo que no se ha clavado en Japón Si acaso con alguna Ponte de vista Japones Creo que eso es Lo que hemos estado haciendo Con los invitados Aunque sean expertos en algo Sí Simón Vamos a hablar pendejadas Y que hace porno te gusta ¿Es cierto que las japonesas La tienen chueca? O como a ver Ajá Es como hablar pendejadas Y ya Eso es Por lo antes No fue como que La intención inicial Pero pues así se fue dando Y que no se puede enderezar Ya Algo que no hace el torcido Es como que hablábamos Con Morfo No me acuerdo Ni de qué hablábamos Ese capítulo no lo he visto ¿No? Y ni lo voy a ver ¿Te dio pena ajena o qué? Por todo Me dio pena ajena Me sentí súper comprometida Súper falso Sí No Súper No Y quedó súper mal Y aparte sí que el audio Se borró Me dijiste Le echó agua Morfo Esto es como que Nuestra mayor vergüenza Sí Pero pues está ahí Para recordarnos Que hay que cuidar el audio Y que se acercan al micrófono Mira como contexto Para grabar ese episodio Estuvimos como cinco horas antes En ese lugar Para poder grabar con él Y podíamos grabar con él Una hora antes La La empresa donde estábamos Se echó un speech De pura pendejada Que ni a caso con nosotros Pero después ahí estábamos como pendejos Sí Que como justificación Por eso fallé el audio Porque Estaban con su speech Y no me dejaban Concentrarme en lo del equipo Y puse una memoria Que no era en la En la Creo que fue en la cámara O en el No, en la cámara Y el meme Ajá, sí, sí Ya denos a Morfo Saludos a Morfo Sí Y esa es mi excusa Barata Pero es una excusa No es neco chiles Que nos fuimos ¿Tú fuiste con nosotros A cenar Hot Talk con él? No Bueno, en a Morfo Creo que ya no tiene Mucha visualización ahorita Pero A mí me quedó muy bien Cuando vea sus videos Sí Todavía trabaja con medios creativos Y todo eso Y lo hace súper bien A mí me quedó muy bien ese voto Pues bueno Todos los amamos De nuevo Eric Rosas Perdón por la vergüenza San Morfo Dice No vuelvo a Veracruz Saludos a Eric Rosas José Juan Reyes Bueno, como chisme Vino a grabar un comercial Y el comercial nunca salió Y ya José Juan Reyes Por cierto Por cierto Si no las has visto Algunas pelis mexicanas Entretenidas Dice Por cierto Si no las Pinche José Juan Escribió Bien Ahí dice Por cierto Si no las has visto Algunas pelis mexicanas Entretenidas El incidente Cómprame un revólver Cronos Y el violín Ah, ya vi Cronos El Violín Y el incidente Es del mismo director Me parece Que la que hizo La que recomendé De De la La región salvaje Amat Escalante Dice Otras más viejitas Que están entretenidas De ver Pero arrastran Vicios de la época Alucarda Satánico Pandemonium La ciudad Al desnudo Alucarda dicen Que es la mejor Película de terror De México No la he visto todavía Pero si la voy a ver Ensayo de un crimen El hombre de papel El castillo de la pureza Ah, el hombre del papel Ajá Ah, es muy buena película De Ignacio López Tarso Muy, muy buena Veanlo Mira, ahí me encanta Grabar con José Juan Pero Él trabaja para el gobierno Entonces creo que Creo que no puede salir O algo puede decir O le da miedo O qué sé yo A lo mejor Sí, por Sí Por broncas Así que mejor Ahí lo dejemos La vez le mando saludos Ya que no cambie Trabajo Ya le invitamos Mira, sería Para mí Sería un gran Este ¿Me cae bien José Juan? Sería un gran Este Ojalá hubiéramos terminado La animación Que estamos planiendo hacer Sí, José Juan Ojalá lo hubiéramos empezado También Empezamos Empezamos Easy Breezy Mal hecho Es que estamos muy dejados Somos los Easy Breezy Nos faltó la Nos faltó una flaca Que nos tuviera así Bueno, tú eres la flaca Que nos tiene así Ah, ya se me he dejado También También nos faltaba entonces Nos falta personal Que así le eche ganas Mira, José Juan Bien podría ser el Easy Breezy Ejecutivo Pero creo que no No, tampoco También es creativo el vato De sus amigos ¿Quién podría ser El Easy Breezy El Easy Breezy Perrona La gente más seria Que conocen ¿Quién es? Tú La doña La doña La doña La doña Nos tendría putazos Me vale ver lo que hagan ustedes Pero me traen las cosas Así ahorita Y en Excel Y háganme algo La tabla en Excel De avance Aunque no tenga nada que ver Pero háganlo Háganmelo en Excel Mientras yo le hago sopita Que quepa en una Mientras yo dibujo este gato Que está drogado Y que el Excel Quepa en una carta Mientras pende el anafre Para hacernos Ya, ya, ya Ah, sus frijolitos Quedan perrísimos Salido de la doña Como te quiero mucho Fue subcomple No pude ir a tu fiesta Perdona Salí tarde del trabajo Ah, ya que dices Ah, qué huevo Ir hasta allá No Tu madre Dice Copitec Qué buen episodio Muchas gracias a Copitec ¿Quién escribió? Tú Pues sí, güey Sí Yo tengo acceso a la cuenta Güey, nada más Ah, pues ya Y eso es todo El próximo va a poner Qué huevo episodio Saludos a Cadasco A Puchis A Julio A Verde Tecnikito A Yuki Soto A Yuki Soto Dilo tú, yo, productor Tus amigas de la secundaria A Bruno Al Paco A Jazz A Beto Y obviamente Saludamos a nuestros Patreons ¿Qué hace posible? Que es Mauricio Garduño José Juan Reyes César Ramírez César Ramírez Y Mili Ninja Que Mili Ninja Nos nombramos casi todo el episodio siempre Sí, siempre A ver, trivia de los Simpsons ¿De qué tiene manchado el profesor Goldberg y su pantalón? De chocolate No hablamos de esa mamá De que un vato No, ya se fue Ya es too late Vámonos, bye Se cuidan Cuídense Ah, saludos también a A Karo A Karo A los que nos escuchan en silencio Ah, Akamoy y su nuevo cómic que está haciendo De delivery service ¿En qué momento hay cogedera? Yo quiero ver eso Si es que algún día hay Ojalá Sí, tiene que haber Que Mili Ninja está asustada de pasar la línea de los furries Que hazlo, hombre Si tú quieres hacer furries Ya lo publico Yo no lo he visto Si tú quieres hacer furries pitudos Hazlo, wey Si está furriesco Está, tú hazlo ¿Quién te lo va a impedir? Nadie, wey Vas a sacar barro así, wey La neta No sé si intervenir Pero voy a poner un pene a tu dibujo Ya Furro completo Hazlo también Le vas a poner un dicklet Un dicklet No, así sería falta el respeto, ¿no? Sería muy pasado de ver que yo agarrar su dibujo y ponerle Pues sí, wey Pero Si me da permiso Dejas la firma de Mili Ninja y pones Le pongo mi M Esa de sombra En la cabeza del pito le pones tu Depende de con qué licencia subió Mili Ninja la imagen Tito el gordito ¿Qué va a ser mi firma? Tito el gordito Para unas cosas Tito el gordito No, claro Para el furry Tito el gordito Pues bueno, hasta aquí Bye Bye Son las 3.16 de la mañana De domingo Así es que digo Si les gustó el podcast Donen Hacemos las cosas Tarde para hacer De todas formas va a salir el mismo día de siempre este podcast Así que no se preocupen Saludos Ah, o como encuesta Quieren que sea un podcast en vivo Porque se puede hacer Para que ya no Ay, no, que no Para que ya en mano No te hagan Mucho trabajo Ah, sí, cierto Para que no haga el vuelo Así con mis tentáculos Ahorita no veo mucho Ninguna interrupción Podemos irnos de largo Si no habías ido Por el cambio de la cámara Pues sí Pues sí Sale Bye Bye Hola, Vanessa Adiós 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 Adiós